Necesitas energía. Energía que te mueva, que te lleve adelante. Bolt. Máxima energía. Bolt te activa. No te activa. No te activa. Máximos opera con los más altos estándares de gestión y producción para competir a nivel nacional e internacional. Por ello, contamos con un talento humano altamente calificado. Nuestra fábrica ubicada en ICA cuenta con modernos procesos que nos permiten automatizar una gran variedad de productos, tales como alimentos para gallos a navaja, gallos de pico, entre otros productos de nuestra marca Máximos. Esta moderna fábrica de alimentos balanceados cuenta con un proceso de premezcla y mezcla de las semillas para tener un pellet homogéneo con todos sus componentes nutricionales. Luego, sigue la etapa de precocido. Aquí, los almidones pasan por un proceso de gelatinización para obtener una mayor absorción de nutrientes. Este proceso también elimina los antinutrientes de los cereales, lo que hace que el alimento sea altamente digerible, dando el mejor resultado en nuestro producto terminado y obteniendo la palatabilidad que el animal necesita. Finalmente, luego de ser pelitizado en caliente, pasa por tamices, se entría y es empacado. Máximos. Es fabricado con la mejor calidad de materias primas, sin reprocesos y aporta los nutrientes necesarios para el desarrollo y crecimiento óptimo de aves de combate, como gallos a navaja y gallos de pico. Toda esa calidad hace de Máximos un producto premium a precio justo. Máximos. Máxima absorción de nutrientes. Máximos. Máximo en nutrición. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saluda Juan Carlos Guevara, director de contenidos audiovisuales, aquí en pontealdiaperu.pe. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Este es el programa número uno de la afición gallística, historias de galleros y gallos. Hoy tenemos la grata presencia de invitados de talla A1 y vamos a dar la bienvenida al doctor Vicente Ramírez en la conducción. Doctor Vicente, muy buenas noches. ¿Cómo están? Hola, Juan Carlos. Buenas noches, amables televidentes. Hola, ¿cómo estás? Julio Fernández, Salvador Radio, Roberto Espar y Juan Diego González Vigil. Primeramente quiero agradecerles al haber aceptado nuestra invitación a este programa que sábado a sábado está convocando ya a muchos más galleros del Perú y del mundo. Los he invitado a ustedes porque ha sido un consenso de parte de muchos galleros que nos han escrito por interno y me comentaban pues que por favor inviten a Coicoy, me decían, inviten a Salvador Raicovis, que es el heredero de la dinastía Raicovis, inviten a Robertito Espar, me dicen, que tiene nuevas líneas, nuevos trabajos y que mejor a Juan Diego González Vigil, un gran futbolista que también es un gran gallero. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar inicio al programa. Primeramente vamos a empezar de mayor a menor, creo. Vamos a empezar con Julio Fernández de Espral. Resulta que soy el mayor. Acá un gusto, pues Vicente, estar en tu programa. Más conocido como Coicoy, a Julio Fernández de Espral, lo he seguido desde muy joven porque él es cerca a la ciudad donde vivo, Ica, él es de Pisco. Coicoy, algunos galleros de repente no lo conocen o sí lo conocen, tiene muchos años de trayectoria gallística. Él hacía sus campeonatos de gallos en Pisco, unos campeonatos extraordinarios y también juega y ha jugado gallos extraordinarios. Ha hecho líneas que hasta la fecha se siguen conservando. ¿Cómo estás, pues, Julio? Bienvenido al programa y buenas noches. Y quería preguntarte, ¿cómo te iniciaste tú en los gallos? Bueno, yo, no diciendo de familia gallera, o sea, mis padres no criaban gallos. A mí, yo empecé a criar gallos en el año 76, estaba en segunda secundaria. Un amigo, Pepe Paredes, me lleva al Coliseo de Gallos y me dijo, y hay unas aves que pelean como personas, se agachan, y digo, no te creo. Y me llevó al Coliseo de Gallos y me encantó, nunca más dejé, empecé a criar de ahí. Y hasta ahorita, ¿no? Sigo criando gallos. Incluso al Coliseo que fui, con el tiempo lo compré en el año 90. Y tuve la suerte de comprarlo, que hasta ahora lo tengo. Y ahí, pues, he jugado en Lima, en Ica bastante, en Chincha, por todo el pueblo. Y organicé, pues, años, también como 10 años, organicé campeonatos de gallos. Y ahora ya hay tantos coliseos que en Relémpico hay como 10 coliseos, ya no vale la pena, ¿no? Está muy repartida la misión, muy luchado. Claro, qué bueno. Bueno, y Coicoy, quisiéramos que nos digas cómo, con qué líneas empiezas tú a criar, o sea, quiénes han sido tus referentes en los gallos. Bueno, yo empecé a criar mis pininos con líneas de pisco, galleros de pisco, que en mi tiempo tenían buenos galleros, bueno, ahora también los hay, pero Fernando Pérez, Don César Alarco, Abraham Coo, tenían buenas líneas, yo empecé con esas líneas. Y después, un momento ya cuando terminé el colegio, hubo un desafío contra Poche, Poche Herencia, desafío una jugada, y salía con Pedro Montero, que en paz descanse, me trajo a Lima y fui donde Guillermo Navarro, le compré gallos a Guillermo, unos gallitos a Pepe Olchesi, y también a Brown Wong, que era muy amigo mío, me daba gallos, yo iba a su casa, él iba a mi casa, y de ahí me hice más la línea, pero la base era Guillermo Navarro, y de ahí la cruzaba con algo de Americanos de Olchesi, con algo de mis líneas antiguas también que tenía, que eran de pisco, y pegaron muy bien, pegaron muy bien. Qué bueno, qué bueno. Qué bueno, Julio. ¿Cómo te dicen? ¿Te dicen más Julio o Coicoy? Creo que te dicen más Coicoy. No hay todo el mundo que se me dice Coicoy, los que me conocen de antes, pero pueden decirme Coicoy con toda confianza. Qué bueno, qué bueno. Vamos a continuar con el programa. Tenemos otro entrevistado también, que es una persona, pienso, he conversado con él como dos horas en una oportunidad, lo he conocido recientemente, él es Salvador Raikovitz. Me parece que es un gallero apasionado, de trayectoria, y aparte que es hijo de un gran gallero como es don Manuel Raikovitz. Y él está continuando la dinastía, sabemos también que es su hijo de Salvador, también está criando, pero ahora hemos invitado a Salvador. Quisiéramos, pues, Salvador, ¿cómo te inicias? ¿Cómo los gallos? ¿A qué edad? ¿Cómo empezaste a ir a los poliseos? Cuéntanos, por favor. Bueno, primero para agradecer la invitación a este programa, ahí todo Roberto, Juan Diego, pues yo los he visto chiquitos, los he visto prácticamente en los gallos, hemos nacido en los gallos prácticamente nosotros tres. Yo desde que tengo uso de razón, he visto gallos, caballos, en la familia. Básicamente las líneas que ya te contó mi papá en los programas anteriores, que él empezó a trabajarlas, que era una parte de mi tío Ernesto, que él fue el primero entre los dos Raikovitz de empezar a criar. Él empezó con esa línea, con algo de Marco León Velarde. Y básicamente esas líneas se vinieron trabajando hasta un momento. Y en los poliseos, bueno, he ido desde chico, ¿no? Yo recuerdo ocho años, nueve años, estando en Sandia, pues en las guerrillas, en los campeonatos, que mi papá siempre me llegaba, siempre lo acompañaba, todos los sábados, prácticamente estábamos ahí abonados en Sandia, ¿no? Y, bueno, y de ahí creció la afición. Me enseñaron a amarrar las guerrillas con paloma, ¿no? Amarré mucho las guerrillas para poder practicar. Carié desde muy temprano también, ¿no? Y poco a poco, pues, hasta el día de hoy, que ya mi papá siempre participa con nosotros, tanto con mío como con Manuel, y tenemos, pues, una línea que hemos venido evolucionando, que hemos venido cambiando de lo que recibimos de ellos, básicamente con la línea de Caluco, la línea que me quedé yo de mi papá, que venía de la línea de Ernesto, un poco de Matelini también, que era básicamente la línea de Ernesto con línea de Cañete, ¿no? Este, un poco de Navarro también tuvo Ernesto en una época que también nosotros adquirimos de parte de él. y básicamente eso es lo que se ha venido trabajando hasta el día de hoy, ¿no? Tratando de mejorar un poco las líneas, buscando un poco las familias, tratando de conocer un poco más los animales propios para poderlos mejorar en el camino. O sea, eso es lo que yo aprendí, lo que aprendí de chico, ¿no? Tuve mucha gente que me ayudó, mucha gente conocida, ¿no? Ahí estaba el papá de, estaba Aurelio, que yo me acuerdo de chico, estaba en todos los, González Vigil, ¿no? Estaba, ¿qué te digo? Pues Paloma, en ese entonces, que era el que paraba con mi papá siempre y que le amarraba en esa época, le preparaba a los vallos también. Estoy hablando, pues, ¿qué te digo? 40, 45 años atrás, ¿no? Yo tengo 57 años y desde que yo recuerdo de los 7 años he estado en los coliseos. Entonces, bueno, tengo una linda experiencia, una, mucha gente conocida, este, he aprendido mucho de todos, entonces, básicamente trato de, de poner en práctica lo que he escuchado de los mayores, ¿no? Y eso es lo que, lo que estoy tratando de hacer, mejorar las líneas, tratar de, de, de buscar un gallo más, este, ganador, ¿no? Creo que todos los buscamos, ¿no? Queremos ganar siempre. Y ahí venimos trabajando y Manuel, que, que, que también tiene su, su, su líneas, ¿no? Que él también trabaja otras líneas diferentes, ¿no? Y que gracias a Dios ha tomado la aposta, pues, para que esta ofición no se termine, ¿no? Así que ahí vamos, ahí vamos trabajando. Muy importante, importante. Vamos a, con Dios que es programa, vamos a, a preguntarle ahora, a Roberto Espar y Nillos, nosotros le decimos Robertito, eh, cuando invitamos a tu, a tu papá, de verdad que causó mucha sensación, muy buenos comentarios, todos se quedaron sorprendidos, por la lucidez que tiene, y la facilidad, cómo empezó a contar, las historias, de, de sus gallos que, que fue formando. Y bueno, después comentó, pues, que ya el, el legado está continuando contigo, Roberto, te conozco de hace muchos años, siempre te veo por ICA, y, eres un gallero, muy, pienso que, muy especial, eh, me imagino con, con, las enseñanzas que tienes de tu padre, eh, lo has asimilado, y seguro que quieres superarlo. Quédanos pues, que nos cuentes, cómo, cómo te inicias en los gallos, desde los cuantos años, cómo, cuéntanos, Roberto. ¿Qué tal Vicente? ¿Cómo estás? Primero, felicitarte por, por el programa, y por esta iniciativa que hace también a la afición, siempre es bueno, difundir, pues, el tema de los gallos, y sobre todo, los gallos no es solamente, pues, los, los coliseos, sino también es conversar con la gente, es la crianza, es, es, es mucho más, mucho más amplio que eso. Bueno, como ustedes, escucharon a mi papá hace algunas semanas, él se inicia con los gallos, eh, sin ser de familia gallera, él, él, por el azar, se inicia los gallos y le gusta. Mi caso fue diferente, yo cuando nací, ya habían gallos en mi casa. Yo, desde, desde que tuve uso de razón, ya habían gallos, y siempre me gustaron, siempre, siempre tuve afinidad, mis primeros recuerdos de los coliseos, son, cuando tenía cuatro o cinco años, que me acuerdo que jugaban, en Chancay, en el coliseo de Liferlipa del Solar, a principios de los ochenta, a fines de los setenta, esos son los primeros recuerdos que yo tengo, y, siempre, siempre he seguido en el tema de los gallos, acompañaba a mi papá, a los campeonatos de la asociación, desde que tenía cinco años, seis años, este, y nada, y de ahí he continuado con la afición, continué con la afición, en un momento, yo me acuerdo, un momento, cuando tendría, pues, doce, trece años, que, que me vino, como que se me reforzó la afición, que me empecé a apuntar las gallinas, los cuadernos, empecé yo a llevar los registros de la cría, empecé yo a marcar, empecé a desbarbar, y mi papá siempre me fue cediendo, cediendo la aposta en todo lo que yo hacía, después, inclusive, ya lo, lo superé a él, en cuanto a, a, no sé, a la enfermedad de todos los gallos, empecé a ir yo a los coliseos, yo, cuando tenía, pues, catorce, quince años, paraba, pues, en San, y en Puerta Hierro, me iba de los tres, cuatro veces por semana, este, y de ahí he seguido, de ahí he seguido, pues, este, como directivo de, de instituciones, organizador de algunos campeonatos, y criador, principalmente criador, ¿no? Ese es, ese es un poco la, bueno, la experiencia, nosotros, junto con Juan Diego, Salvador, que hemos nacido en los gallos, y mucha gente que, 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 que ha nacido también, que sus padres son, tienen un, una visión diferente de los gallos, porque, hay cosas que mucha gente, lo tiene que aprender en el tiempo, y para nosotros, siempre ha sido, era normal, era parte de la crianza normal, o sea, cosas que eran naturales, este, y sobre eso, uno va aprendiendo, y lo bonito de esta afición, es que, nunca dejas de aprender, cuando tú crees, que ya dominaste algo, siempre aparecen más cosas, aparecen nuevas técnicas, aparecen nuevos, siempre nuevos criadores, nuevas, nuevas formas de criar, de preparar, de amarrar, de todo, y uno siempre tiene que estar, constantemente, innovándose, acá, que se, los gallos, es una afición dinámica, que cambia en el tiempo, los gallos, la gente que se queda con algo, se queda, y la ola lo supera, y ya, y ya dejan de estar, este, digamos, en, en un buen nivel. En cuanto a la cría, mi papá les contó, un poco como, como este, nosotros manejamos, el mismo galpón, es el mismo galpón, que conversamos, todas las, todas las, lo que es la parte de la cría, la parte de la jugada, yo, ahora voy un poco más a la cancha, voy mucho, mucho al sur, antes iban muchos policías, me encanta mucho, me gusta mucho ir a Ica, yo estuve trabajando, por varios años, que me pasaba, tres, cuatro días por semana, en Ica, por, por lo menos cinco, seis años, con lo que compartí, el tema de trabajo, con los gallos, este, a veces, y los gallos, me ayudaban mucho, muchos, clientes o empleados, de los, de los fundos, donde yo vendía, eran galleros, y me facilitaba la entrada, me facilitaba la entrada, al, al contacto con el tema del trabajo, del trabajo, entonces lo que le decía, la cría, la llevamos junto con mi papá, él les contó un poco como, como le empieza a su cría, con animales de cañete, que él, que él, que él trae por muchos años, este, eso junto con la cría antigua, de Reinaldo Bubins, y Javier García, que también venía de cañete, con la cría antigua, de Manuel Ornachea, con esa, con eso es la base de la línea, que si bien yo era, era muy chico, pero yo, me he estudiado los cuadernos, los pedigres, de todos mis animales, para hacer un estudio, del galpón nuestro, de la cría nuestra, que tiene más de, más de 40 años, de formada, y de, de que estamos en competencia, en los coliseos, después siempre se han venido, añadiendo animales, principalmente de las líneas, con orígenes similares, a las nuestras, que han ido entrando, a la cría, muchos animales, son los que, son los que se prueban, pero los que quedan, al final son muy pocos, animales de, de Petroche, de Federico Hideras, de, últimamente, de Marco Matelini, este, animales también, si bien no mucho, pero algunos animales importados, como algunas líneas inglesas, o unas líneas, este, chilenas de Fabres, que han entrado en la cría, y se han ido trabajando, poco a poco, para dar el gallo, que tenemos, este, actualmente, siempre, tratamos de mantener, un tipo de gallo, un tipo de pleito, y, en eso, en eso estamos, es algo de, de nunca acabar, ¿no? O sea, siempre hay, lo bonito de la crianza, es que siempre hay la ilusión, de una próxima generación, y de que, este, aditivos le faltan a tu línea, dónde, dónde conseguirlo, cómo conseguirlo, ver que eso se, puede ingresar a la línea, y, y estar en competencia con, con los demás criadores, que, que año a año, se van mejorando, entonces, cuando uno cree, que ya consiguió algo mejor, va, si la cancha está, está más arriba, o está, o evoluciona por otro lado, y uno, con lo que a uno le gusta, tiene que adaptarse a eso, entonces, eso es un poco, un poco la, la historia, complementando un poco, lo que contó mi papá. Sí, 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 este, tu padre, nos hizo un recuento, increíble, de, de sus inicios, sus anécdotas, muy bonito, muy bonito, bien, Robertito, vamos a continuar con el programa, después te vamos a hacer más, otras preguntas más, vamos a continuar, con Juan Diego González Vigil, Juan Diego González Vigil, aparte de ser un gran futbolista, es un gran gallero, como lo dije, y yo he tenido la oportunidad de verlo, en los coliseos de, de Lima, principalmente, y de jugar un tipo de gallos, que solamente los he visto a él, a él y a su padre, que en paz descanse, que han seguido manteniendo, hasta la actualidad, y es algo que, como yo comento, entre amigos galleros, que el único galpón que he visto, que creo, me parece que ellos han hecho sus propias líneas, es a, a Juan Diego González Vigil, quisiera que nos cuentes, Juan Diego, ¿cómo te iniciaste en los gallos? Este, a los cuantos años, ¿cómo, cómo compartías tu, esta bonita afición, con los entrenamientos de, de fútbol? ¿Cómo estás, Juan Diego? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches a todos, este, a todos los que están viendo el programa, bueno, un poco parecido a Salvador y a, a Roberto, ¿no? O sea, yo soy, creo, cuarta generación de criadores de gallos, ¿no? Desde, este, mi abuelo tenía con mis tíos, Aristis, tenía el Coliseo Sandia, o sea que, los gallos no, corre por las venas, mi papá, ayer de toda la vida, mi tío Jorge, mi tío Aristis, todos de, de gallos, yo soy, bueno, como te digo, casi cuarta generación, y lo mismo, nací, desde que tengo uso de razón, este, vi gallos y, bueno, gallos y caballos de carrera, ¿no? Pero, gallos sobre todo, el galpón lo teníamos en la casa, este, y mi papá básicamente se dedicaba a hacer todo, casi no dejaba que le toquen los gallos, este, amarraba, cargaba, sacaba las camadas, hacía prácticamente todo, tenía alguien por ahí que lo ayudara en algo, Pero, desde que yo pude o tuve uso de razón, fui yo el que me encargué, ¿no? Le di agua a mi gallo desde que pude, hasta que tuve 18, 19 años que ya empecé a viajar por el fútbol, pero todos los días hasta domingo. Mi papá era bastante estricto, no me dejaba a mí hacer cosas, ni ponerme a hacer camadas, ni nada, todo me enseñaba, y me tenía así, tipo soldadito, pero me hizo aprender bastante, este, como dices, este, tuvo una línea que la formó con el tiempo, tiene muchas historias de papá puerto, este, con el gallo este chileno que viene de Fabres, los Romos, el Medianoche, la viene el Cintocho, Diablo, todas esas líneas, este, y la vino, la vino trabajando durante mucho tiempo, pero siempre enfocado en la casta, ¿no? Eso fue lo que, lo que más le llamó la atención, a veces se día un poco con el tema del pleito, para priorizar la casta, ¿no? Podría tener un gallo muy, muy bueno, pero si no le gustaba algún detallito, este, no le sacaba el crío, y le sacaba al gallo que lo veía encastado, y ahí fue formando la línea, un poco, con la suma este chileno de Fabres, y lo trabajó durante muchos años, yo no, no, no vi entrar un animal extraño en mi casa, durante muchísimos años, y eso fue lo que aprendí, ¿no? Ya cuando me tocó jugar fútbol, no es que me alejé del, del galpón, siempre estaba en viajes, he vivido fuera bastante tiempo, entonces era ir reconectando, pero igual, cuando era chico, vivía en el galpón con mi papá, haciendo todo, ¿no? Preparábamos nosotros mismos, este, pero como te digo, era bastante estricto, yo amarraba desde que tenía 10 años, pero no me dejó amarrar en un colisazo, y nunca me vio carear, no me dejaba, y a mí siempre me gustó, pero, de eso también aprendí, A tener disciplina, y bueno, heredé toda esa cría, este, lo único, mi papá, bueno, Carlos Marzano es mi cuñado, este, mi papá le prestó un gallo, el jinete, que fue su mejor gallo, vinieron unos animales, ya, digamos, media sangre de Carlos, eso es lo único, un poquito, de fuera, este, y nada, yo he seguido con lo mismo, dándole vueltas, buscándole también mi, mi propia visión, un gallo un poco más de cancha, mi papá hacía bastantes cruces, le encantaba hacer inbrí, este, desde que yo era chico, desde que tengo, bueno, 10 años, empezaba, y hablaba siempre de inbrí, empezó de lejos, con abuelo, con nieta, y decía, ¿no?, que para hacer inbrí, habría que, que su sueño era sacar entre propios hermanos, y lo hizo dos, tres años antes de, de que, de que murió, pues, ¿no?, yo heredé esos hijos de propios hermanos, que salieron buenísimos, porque ya tenía un manejo de su línea impresionante, pues, había, 40 años, y eso fue lo, lo que me dejó, yo trabajo con un poquito más de cautela, no, no he inbrido tanto, porque no tengo el manejo que tiene él, todavía tengo muchas cosas por aprender, pero sigo con la misma línea, me ha ido más o menos bien, he ganado peleas, disfruto muchísimo de los gallos, y lo mismo, hago todo yo, amarro, careo, lo que me enseñó, ya no tengo a quien reclamarle, mueren de mis manos, y eso es lo que más me gusta, y nada, contento de poder seguir con esa afición, y espero que siga con muchos años, a mi hermano también le gusta, así que nada, contento por eso, y bonitos recuerdos de mi época, de San Eduardo, de Roberto, de todas las personas que hemos conocido, hemos vivido, nacido en los poliseos, yo tengo mis primeros recuerdos en Puerta Hierro, muchos recuerdos en el Úcumu, Mamacona, y Ale Valentino desde que empezó el mundo. Qué bueno, bonito, bonito, qué bonito, sabemos también que hay otros futbolistas también, que son galleros, como mi gran amigo Saúl, que le mando saludos, fue quien, este, me recomendó, me dijo, invítalo por favor a Juan Diego, este, yo no lo conozco, decía, ya yo te ves un teléfono, y yo quería invitarlo, pero te agradezco que, te hayas aceptado, y sabemos que hay también varios futbolistas que les gustan los gallos, ahí nos tenemos conectados en el Face, y qué bonito que esta afición, que, que también les gusta tanto a los deportistas, como a la gente, y que vean que este es un deporte sano, y que une, más que todo, une a la familia, eso es lo principal, eso es lo más importante. Claro, este, los que somos creadores de gallos es, en mi familia, Juan Galpón hace unos años, y se volvió enfermo, me escribe, cada rato hablamos mucho de gallos, este, es un muy buen aficionado, este, y hay también, Michael Guevara también cría, cría gallos, y es bonito que se vaya sumando, porque la verdad que es una afición, bastante interesante, al que le gusta la competencia, los gallos te apasionan, por mí. Qué bueno, qué bueno Juan Diego, vamos a continuar con el programa, ahora vamos a continuar, con Julio Fernández de Pral, más conocido como Boycoy. Hoy estoy... Aclarando que no soy el mayor, el mayor es Salvador. ¡Ah, caramba! Te han sorprendido, tengo 56, 56. Disculpen. Está bien, está bien, está bien, está bien. Dime, Vicente, Julio, y yo te he visto jugar unos gallos extraordinarios, por ejemplo, cuando vinieron a Ica, a jugar, unos gallos fuertes, ponchudos, quisieran que nos hables, qué líneas eran, sé que era de Navarro, pero cómo eran tus cruces, hay un famoso gallo, que le pusieron a Ken Ica, viento en la pluma, que jugué extraordinario, un coliseo, a ver, cuéntanos, porque hay muchos que me han preguntado, por ese gallo. Mira, depende de qué época, yo en los años 90, jugaba base Navarro, con americanos, a mí me vendió un gallo a Brown Wong, un gallo que yo le puse bola, que en realidad, por ahí me dijeron que era misil, pero nunca me dijo la línea, y a ese gallo le metí a las migallinas, se los perte a Pip, a Tito Césped, estuvo por Ica, ese gallo, y me salieron muy buenos, esos gallos misil, o sea, americano con Navarro, me dieron muchos triunfos durante años, pero después he ido evolucionando, metí a Sil, con el Sil me pegaron muy bien los gallos, después metí a Americano, metí a Democra, Marrae, Albany, y con esa base de pide-cria de la línea de Navarro, los gallos me han salido muy buenos. He estado peleando años, y hasta ahorita mantengo, y hay gente que me busca por gallinas, que tengan lo más fuerte, lo más puro de Navarro, para llevar, para refrescar, y le da resultados, o sea, es muy fuerte la línea, todavía mantiene, que esa es la heredad de José Luis Puérez, ¿no? Así que no sé cuál gallo, en específico me hablas, pero han habido muy buenos gallos. Fue un gallo que, creo que viniste a reforzar, creo, al doctor Manuel Maburto, de Ica, una vez que jugaron aquí en Ica, y fue un gallo extraordinario, que le pusieron viento en la pluma, que se prendió de una pluma, y eso fue, ese era americano, con Navarro, creo que tenía algo de, la línea colibrí también, que tenía una línea con ramba, eran, una de las líneas que mejor me peleaban, eran los Rambos de Navarro, la línea Rambos, le metías americano, cualquier o así, y pegaban muy bien, creo que fue esa línea, que le fue a Guillermo. ¿Y de los, qué gallo, te ha dado más satisfacciones a ti, que te acuerdes, en una final, o algo que tú digas, este fue mi gallo, que, de la pasión, que se podría decir. Justo un gallo, el del gallo este bola, que yo le puse, que era americano, con una gallina colibrí de Navarro, jugábamos una final en Pisco, en mi campeón, en mi coliseo, estábamos definiendo la final, y me tocó con Pocho Herencia, que en paz descanse, que tenía muy buenos gallos, y, bueno, la tradición siempre era partir, ¿no? Y él no quiso partir, yo como organizador quería partir, porque siempre había los referentes que no pagaban, y todo, para que quedara, y no quiso partir, y ya este gallito, el rayo, el que había puesto yo, lo había jugado dos o tres veces, en Lima incluso, lo había jugado, y soltaron el gallo, y las apuestas, el gallito ya estaba medio desplumado, porque el gallo, bola, era de poca cola, tenía sus nueve libras y media, medio desplumado, y le estaban dando a seis, creo en un momento, y el otro, el gallo, le habían puesto, el gallo se llama Pocotón, un gallo ya jugado dos o tres veces también, y me acuerdo que ese, el gallito pasa, y el otro le quita, y da la vuelta, el gallo se lo lleva, entra en las patas, el gallito le da media vuelta al ruedo, y lo hace, hermano, la gente se paró para lo dir, qué alegría de ver un gallo que pelea así, sacado por uno, esa ha sido la pelea que se me viene a la mente, el rayo, el rayo en esa pelea de final, haciendo la pelea perfecta, o sea, media vuelta al ruedo, metiendo patas, libre, esa es una de las peleas que mejor me acuerdo. Qué bueno, qué bueno, y qué líneas de, de, de Pepe Olchese has incorporado. Yo, esa línea, Tomás, o sea, esa línea que la tuve por, por, que Abraham me dio el gallo, Abraham Wong, que él iba a mi casa, yo preguntaba a su cosa también, y de ahí, en algún momento, creo que me dieron alguna línea, otra línea que no pegó muy bien, la descarté, con Tito Olchese, jugábamos juntos, hemos jugado dos finales en, en Cerro Azul, que nos amarramos en la segunda pelea, y él cambió, yo quedé tercero. En las dos que nos amarramos, me gana en, en la tercera pelea, y me manda para tercero. Creo que lo hacía por Cava, la Tito. Y, es la línea que no me ha pegado, es la bola, el bola, que yo creo que es misil, o sea, me dijeron que era misil, pero, no, no me confirmaron nunca, bueno, muy, muy bien me pelearon esa cosa. Y después que he metido a americanos, de Emo, que eran esos que han peleado muy bien, que en los últimos años he estado jugando, de Emo, Cramaray, con las líneas, de, la base navarro, que estamos hablando de hace 20 años, ¿no? O sea, 30 años. Yo ya tengo peleando 40 años, pues la línea navarro la tengo de principios de los 90, o fines de los 80, 80, 88, la tengo 30 años. O sea, que ya están con cruces ahí metidos. Bueno, sí sabemos que ahí cabrino una línea de los gallos bola, que lo tuvo, bueno, Tito Césped, con Pipo Robles, y dio muy buenos resultados hasta la fecha. Hay muchos que tienen esa línea, siguen conservando. Claro, y yo también mantengo esa línea de Loro Negro, que también tiene algo de bola, con colibrí, y ahí van, ahí van, siempre refracándola, ¿no? Para mantener y volviéndolas a juntar, embriándolas, y ahí todavía se mantiene. Qué bueno, qué bueno. Muy bien, muy bien, Julio. Vamos a continuar con... Al mayor le he tocado al mayor. Así es. Te han sorprendido, te han sorprendido. A mí se siente un poquito mejor, Salvador. Ya está bien, está bien. Yo agarro la posta, no te preocupes. Bueno, vamos a continuar con Salvador Raico, y quisiera que nos cuentes, por ejemplo, tus proyectos que tienes, de camadas que estás haciendo, a futuro. ¿Cómo estás planificando tus camadas? ¿Qué líneas? Quisiera que nos hables, por favor. Mira, básicamente, básicamente, este, yo vengo trabajando ya hace un buen tiempo, hace siete, ocho años, más o menos, una línea, una línea de, una línea de Caluco, ¿no? Que le he metido, le he metido a, a la base que yo ya había recibido, como te había comentado, ¿no? Si bien es cierto, también, al momento de, de refrescar, en, en, en los gallos, en, en, en ese, en ese cambio que quería darle al tipo de pleito, los gallos que yo había recibido, yo estaba en la búsqueda, después de un gallo más, este, airoso, más rápido, más gallo de rebote, ¿no? Gallo, gallo más pronto, gallo que no llegue a muchas tablas, eh, y, y buscando eso, me topo, pues, con Caluco, con Martín, Kuzbalker también, que me ayudó en ese, en esa, en ese refresco que, que tuve que hacer, eh, pero no, como, como bien dijeron en las reuniones, en, en la conversación esta, no todo pega, han habido muchas líneas que han entrado y han salido, efectivamente, pero yo creo que esas líneas que entran y salen, eh, no quiere decir que sean malas líneas, sino, de repente no son compatibles, con la línea que uno está trabajando, ¿no? eh, o llegan en un momento distinto, diferente, cuando tú estás en tu cría, o sea, estás manejando un, un, una familia determinada, y te llega una línea que la estás probando, y de repente en ese momento, cuando esa, ese, ese refresco llega, no funciona, es porque, de repente, tus animales todavía no han evolucionado, como para recibir ese cruce, yo creo que todas las líneas son buenas, porque todos los criadores, este, hacen su mejor esfuerzo, para sacar sus mejores productos, vemos las canchas mucho más complicadas, año a año, hay una evolución en las canchas, bien lo dijo Roberto, que, que aquí no nos podíamos quedar dormidos, había que estar evolucionando, estar buscando, ¿no? Tratar de sacar un, un gallo más matador, más competitivo, un gallo más ganador, sin perder las condiciones, que también le dijo Juan Diego, que eran gallos de, de mucha casta, de mucha, de, 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 de que no pierdan una pelea, o que se abandonen al momento de, de, de ganar o perder, ¿no? Porque hay gallos que a veces también ganando, se abandonan en la, en, en las peleas, y eso lo, yo tengo la gran ventaja, de poderlos carear, entonces yo lo puedo sentir, yo puedo sentirme animal, y, y el día de mañana eso, yo, yo puedo sacar mis evaluaciones, porque, he sentido animales que han ganado bien, pero que no han ganado con la contundencia, o que al momento de, de ir a dos, tres pruebas, los gallos no, no me han respondido como yo esperaba, tú lo sientes, el callador lo siente, eso es, indiscutible, tú sientes cuando un gallo lo pones en la tabla, y el gallo, estando muerto, pide, ir a, a terminar su pelea, con la de ventaja de la muerte, encima, y toda la jarana, o sea, también lo vas a sentir, y eso es cosa también, meritoria en, en los gallos, por más que hayan perdido, entonces, básicamente es eso, buscando un poco el, el, los animales, que no me lleguen a muchas tablas, que sean eficaces en sus entradas, que se coloquen bien en posición, que los gallos ganen bien en vertical al momento de subir, ¿no? Que tengan un poco más de aire que el, que los otros, que puedan rematar al momento de, de tener el aido abajo, entonces, todo eso, es muy fácil decirlo, pero es difícil ensamblar, y, y vamos probando, yo soy de las personas que traigo algunas líneas, como también la dijeron en, en este conversatorio, que sean afines a lo que yo manejo, ¿no? Las meto en mis, en mis dos mejores gallinas, y si en eso no funciona, si yo veo que en eso espero, al año, al año y medio, y pruebo los animales, veo que ahí no ha funcionado, lamentablemente le doy un paso al costado, y sigo buscando, y siempre vas a tener, pues, algunos baches en, año a año, en, en las canchas, porque estás buscando un resultado, que de repente el año anterior no lo pudiste conseguir, pero estás a la búsqueda, al año siguiente, de recomponerte, y tratar de, de llegar a, a lo que, a lo que estás buscando, entonces, básicamente, lo que tengo ahora es la línea, un poco de la línea antigua, que, que yo recibí de mi papá, con el refresco de, de Caluco, y un gallo, que lo premiaron en Ica, un gallo pinto, que era de Yonesagua, que, que, que fue premiado en Ica, que yo se lo, que se lo compramos a Yonesagua, y, eh, ese gallo me ha botado, ha pegado muy bien, con lo, con la línea que vengo trabajando, y, 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 los gallos que jugué el año pasado, que me premiaron un gallo, que se llamaba Florín, que lo jugué contra Puga, que, que jugó muy bien, este, viene de esos cruces, después jugué, ese mismo año, jugué tres hermanos enteros, en, en la asociación, uno contra Heredia, el otro contra Matelini, que ganaron muy bien también, entonces, consolidando un poco eso, ¿no? Tratando de consolidar, buscando qué, qué, qué es lo que, lo que, funciona mejor con eso, y, y no perder un poco el rumbo, porque a veces uno, uno va a las canchas, y ve un gallo, y se enamora, y, 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 y bueno, y lo trae, y, y quiere, 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 quiere que funcione en tu línea, y, y ves que no lo hace, entonces, espera una generación más, y yo creo que por ahí no va el tema, uno, uno ya tiene una línea ya trabajada, conoce sus gallinas, saben cómo votan, de qué pie cojean, porque todo no es bonito, y, este, y hay que mejorar eso, nada más, y tener un poco de paciencia, ¿no? Yo creo que por ahí va el tema. ¿Cuántos, cuántos gallos al año tú tienes para jugar, por ejemplo, me imagino que sacas varios de ahí, seleccionas, y te quedas con, ¿cuántos gallos más o menos? Este, yo por lo menos debo estar sacando 100 gallos al año, 100 machos, ¿no? de los cuales, yo me debo estar quedando con 60, ¿no? Hago mi selección antes en pollones, selecciono lo que me gusta, este, veo si las camadas han dado el resultado que yo espero, porque, si tú haces una camada de un gallo con una gallina, estás esperando un producto, si ese producto al momento de toparlo, al momento de que ya tiene 12 meses, no sé, antes, de pollón, 15 meses, lo puedes esperar y lo topas, y no ves el resultado que ha, que, que buscas en el cruce, ¿no? yo le doy un chance más, un tope más, y si veo que eso no ha resultado como yo pensé, los elimino, o sea, los elimino y los borro de mi galpón, ¿no? Y me quedo con lo que a mí me agrada, eso no quiere decir que eso gane, que me dé la seguridad que vaya a ganar, pero me da un paso más adelante de que es lo que yo quiero, y ve, y quiero verlo jugar como, como el cruce que yo he pensado el año anterior, entonces, eso es lo que más o menos trato de, de, de ver, entonces, sí me quedo con pocos animales, soy muy estricto en el, en el tema de los topes, de repente demasiado, no te puedo negar que he matado gallos buenos, de repente en el camino, pero, básicamente esa es la línea que yo tengo, y que es la que sigo, ¿no? y que he seguido siempre, entonces, este, más de 100 gallos no, no, no saco, ¿no? Ese es el número más o menos. ¿Cuál es, o sea, qué tipo de gallo te gusta, qué color, el biotipo, cómo, cómo te gustan los gallos, mira, el, el, el color, está entre el ajiseco, ¿no? Este es el ajiseco, el ajiseco panca, está el, el gallo, el medio, ajiseco amarillo, ahora estoy sacando un poco de moros, también, de la línea de, de don Alfredo Elías, también, que gracias a Calupo, he traído un, un padrillo, que también me ha funcionado, ya jugué dos, me han jugado muy bien, este, Manuel también ha jugado un par de esos gallos, que también les ha funcionado bien, es una línea muy reconocida, que ahí la de Roberto se debe acordar, ¿no? Tú también la debes haber conocido, la línea del papá de Caluco, este, eh, los colores, el gallo bueno no importa el color, creo yo, ¿no? Básicamente voy a los, a los prietos, a los ajisecos, ¿no? A los, a los amarillos, pata, pico amarillo, ahora me han salido también, ¿no? Ahora tengo algunos pintos por este gallo de Onesagua, que también, que, que también me ha funcionado bien con estos cruces, entonces, básicamente por ahí estoy moviéndome esos colores, pero el color es indiferente para mí, mientras el gallo pelee como a mí me gusta que pelee, un gallo rápido, un gallo que gane el aire, que se coloque bien, que ejecute bien al momento de, de, de meter la pata en el primer tiro, que tenga un remate abajo en el piso, básicamente eso, eso, eso es lo que busco en los gallos. Perfecto, perfecto. Excelente, muy bien, muy bien, eh, muchos televidentes, se podría decir, están mirando y están aprendiendo varias cosas, varias cosas de ustedes. Vamos a continuar con el programa. Vamos a continuar, hay más preguntas, no quiero, este, seguir preguntándome para el, para el siguiente bloque. Vamos a, hablar ahora con Robertito Spar, eh, que, este, como, es, es la nueva generación, que, que, que está haciendo Roberto, quisiéramos saber, pues, ¿qué proyecto tienes tú con tus líneas? ¿Qué piensas hacer? ¿Cómo vas a hacer? ¿Qué tipo de cruces? O sea, quisiera que nos cuentes, Roberto. Bueno, nosotros, más que nuevos proyectos, este, es la misma cría que mantenemos, desde hace, como te digo, 40 años, que, tratamos de irle metiendo características, eh, características que nos faltan, o potencializar las características que ya tenemos. a nosotros nos gusta mucho un gallo fuerte, redondo, de buenos molleros, que sea muy contundente, que al momento de, de que tenga una oportunidad de patear, mate de una sola patada, en cualquier momento de la pelea, ya sea él pegado, ya sea, ya sea herido, ya sea por delante. A mí, lo que me, lo que me gusta de mis gallos es eso, que el gallo, le den una oportunidad, y, y mate al otro. siempre, teniendo como siempre el tema de la casta atrás, ¿no? Y la casta tiene que ser la base de, la base de, de, de la cría que está buscando. Nosotros, después de, de muchos años, de tener unos buenos resultados, cometimos un error, de no meter animales, de, de cerrarnos mucho en la línea nuestra. Eh, eso fue desde fines de los 90, nos pasamos casi 16 años, que no metimos ni un animal de fuera, y eso hizo que la línea se, se concentre, pero que bajaran los resultados en la cancha. Los gallos se achicaron por el exceso de imbrides, se produjeron un poco más cortos, y tuvimos que, lo, lo que debería hacerse, que es, por ir constantemente probando animales, porque todos no funcionan, obviamente, todo animal que entra al criadero, tiene que ser de todo nuestro gusto, tiene que ser bueno, tiene que ser de un buen criador, pero, a veces no, no funciona con lo tuyo, no funciona, como dice Salvador, con lo que estás trabajando en ese momento. Entonces, al, al pasarnos tanto tiempo de no, de no meter nada a la cría, tuvimos que meter muchos animales, en un periodo corto de tiempo, de los cuales, la mayoría, entraron y salieron, entraron y dieron una, una vuelta y salieron, este, pero, quedaron algunos animales, quedaron algunos animales, quedaron, quedó una, una gallina, que me prestó, Belisario de las Casas, que tenía línea española, que esa gallina, que si bien, los hijos que votó, eran unos gallos buenos, pero no, no sensacionales, me votó una nieta, que ha sido la mejor gallina, que hemos tenido en el galpón, en los últimos años, igual con, metimos unos, unos gallos de Álvaro Añaños, que algunos caminaron, otros no, que simplemente no pegaron, con la línea, pero algunos, uno si nos dio muy bien, un gallo de la línea, plumas de Álvaro, que nos, que nos, que nos prestó, y, este, metimos también, un gallo de, de Marco Matelini, que también, que también fue parecido, al caso de Belisario, cuando salían los mediasangres, eran unos gallos diferentes, que se pegaban más a la línea, de Marco, que no era mi estilo de pleito, pero también, cruzado con, con unas gallinas buenas, que teníamos, después de dos generaciones, nos dio un muy buen padrillo, que se llamaba Potrillo, que fue un gallo que no, que el gallo jugó dos veces bien, y, este, pero sus hijos fueron, fueron muy buenos, sus hijos de sus nietos, ahora yo ya tengo, hijos y nietos, de padrillos, de, de mi criadero, entonces, a la hora de meter un animal, no se trata simplemente de meterlo, para que en primera generación, te dé lo que tú quieres, eso sería muy fácil criar, y todo el mundo tendría, tendría gallos buenos de esa forma, y, y no es, eso es, uno tiene que trabajar su refresco, tiene que meterlo, ver qué es lo que más se ha pegado a ti, y eso trabajar, y, que, que mantenga las características, que no pierda las características tuyas, pero que mantenga la característica que tú quieres introducir, después, otro gallo que estamos, ya está más avanzado, que no saben haber visto jugado a unos gallos mal a todos, que es un gallo que, que viene de, quien, que nos prestó Lucho García, un padrillo del muy bueno, que en primera generación, nos botó, gallos bastante buenos, no todos eran como queríamos, pero algunos gallos bastante buenos, y ya lo estamos trabajando en segunda generación, y hasta en tercera, y eso está en un proceso de, que, digamos, van pasando etapas los gallos, esos gallos nos dan mucha, jugo muy rápido, mucha rienda, y eso lo queremos combinar con la contundencia de nuestros gallos, y, como siempre digo, con la base de la, de la casta, ¿no? Donde la casta se pierde, esa línea sale por más buena, por más, por más buena que haya sido, por más resultados que te den. Ahora estamos trabajando, no voy a decir de quién, porque son animales que todavía están en prueba, si es que caminan, somos los primeros en decir, en agradecer al que nos presta, pero si no camina, a culpa de la cría, no es culpa de que te lo prestó, estamos buscando alargar un poco el gallo, alargar un poco las cañas del gallo, y buscar un gallo un poco más, más grande que es lo que se está jugando ahora, un gallo grande, pero de, pero no tan pesado, un poco más liviano, pero que tenga la fortaleza que nosotros tenemos. Y esos son los que estamos, en este momento, trabajando. Excelente. Qué bueno, qué bueno, este, Roberto, de verdad que, tú, lo que tú nos cuentas, a mí tienes, la, parece, los genes de tu padre, es que también nos cuentas de una manera muy simpática, y muy audible, de verdad que, muy bien, lo que nos has contado es, muy bien, muy bien, vamos a continuar con el programa, vamos a, bueno, ahora ya tenemos publicidad en el programa, pienso que estamos creciendo poco a poco, le voy a dar el pase a, a Juan Carlos Guevara, adelante Juan Carlos. Y doctor, justo estamos aquí, viendo de poder compartir la pantalla, vamos a una pausa, para que se puedan tomar su, refresquito, y regresamos. Maximus, alimento balanceado de alta calidad, elaborado con la mejor selección de granos y nutrientes, óptimo para el desarrollo y crecimiento de aves de combate, como gallos a navaja y gallos de pico, Maximus, un producto premium a precio justo, Maximus, máxima absorción de nutrientes, Maximus, máximo en nutrición, Necesitas energía, energía que te mueva, que te lleve adelante, VOLT, máxima energía, VOLT, te activa, Maximus Premium, cuida la alimentación y la salud de tu gallo, lo mantiene sano, fuerte, y con plumas brillantes, los mejores criadores de gallos, te lo recomiendan, los saluda Carlos Elías Barrea, me conocen en los amigos cercanos como Caluco, es para mí un placer estar con ustedes y comentarles sobre el alimento máximo, he hecho las pruebas y después de un tiempo me he dado cuenta que es un alimento de muy buena calidad en todas sus fórmulas, es un alimento que nos da la seguridad, la garantía y a buen precio para poder consumirlo, se los recomiendo con mucho cariño, un saludo con todos de nuevo. Maximus Premium, alimento balanceado, lo máximo en nutrición, alimento altamente digerible, Maximus Premium, el crecimiento, el desarrollo, y el bienestar de tus gallos, está garantizado, Maximus Premium, hecho por galleros, para galleros, síguenos en Facebook. Necesitas energía, energía que te mueva, que te lleve adelante. Volt, máxima energía. Volt, te activa. Maximus, alimento balanceado de alta calidad, elaborado con la mejor selección de granos y nutrientes, óptimo para el desarrollo y crecimiento de aves de congreso, como gallos a navaja, y gallos de pico. Maximus, un producto premium a precio justo. Maximus, máxima absorción de nutrientes. Maximus, máximo en nutrición. Bien, vamos a dar agradecimiento a nuestro oficinador Maximus, que hace posible que nosotros podamos estar en todos sus hogares. Adelante, doctor Vicente. Gracias, Juan Carlos. vamos a continuar con el programa. Tocaba hacerle las preguntas a Juan Diego González Vigil. Bueno, pues Juan Diego, quisiéramos que nos cuentes cuáles son los proyectos que tienes tú para tu galpón, si vas a incorporar algunas líneas o estás trabajando con nuevas líneas. Quisiera que nos cuentes Juan Diego. Sí, ¿qué tal? Bueno, yo, como te digo, recibí los animales de mi papá. Conversamos un poco justo antes de que mi papá muriera, que fue en el 2014. Estuvimos en el galpón, me estuvo explicando, bueno, como siempre, conversando, yo hacía bastante brillo. que yo recuerde muy raro ver un animal extraño en mi casa, era casi imposible que salga o que entre, fue, era casi como una ley. Mi papá siempre hablaba de refresco, que el refresco tenía que ser con líneas puras. En este caso utilizó el inglés. Venía trabajando inglés de toda la vida con mi tío Manuel Fernández de Estor, con mi tío Mayucur, con su papá, que es un inglés bastante antiguo. De ahí, mi papá vino trabajando bastante su línea y me deja los animales a mí. Yo recibo la cría más o menos esa misma línea, no he metido nada hasta ahorita, sigo con lo mío. Había un poco, como te digo, de Carlos Marzano, de la línea de Felipe, que fue cuando había primer y segundo en la asociación, por un tema ya familiar también, pues no, porque mi papá le agarró bastante camote a Carlos, porque casado con mi hermana, iba bastante a Galpón, gallo jinete, que era la línea que le decía a los antimaguerrares, que tenía bastante oriental, y vinieron unos animales media sangre, que fueron buenísimos, yo me quedé con algunas harinas, y eso es un poquito lo que da vueltas en mi Galpón, que no es estrictamente de mi Galpón. Yo tenía una visión distinta de que mi papá, a mi papá le gustaba mucho cruzar, imbridar, siempre estaba haciendo experimentos, probando, hacía sus pruebas de casta, la prueba de Vietnam, te hacía unas locuras, gallos que los topaba siete veces, los dejaba durmiendo en un costal, y los sacaba, tocaba, tocaba gallos al día siguiente, con las tripas afuera en mi casa, para ver si en verdad servía, ese tipo de pruebas siempre, y bueno, de eso aprendí, pero, en la cancha, ya al último, no le gustaba ya mucho la cancha, le gustaba más criar, y los gallos buenos, y los tenía ahí cruzando, y eso es lo que yo cambié un poquito, el primer año que me toca recibir el Galpón, bueno, creo que me jugué la mitad de los padrillos, bueno, llegué a campeonar, y eso he seguido trabajando, yo tengo el problema un poquito del alcance, y eso es lo que voy a sacarlo de mi propia línea, viendo los animales un poquito más alcanzados, ver con qué los cruzo, para que vayan subiendo de tamaño, pero, se me complica, porque normalmente mis gallos, los mejores son un poco cortos, y como tienen oriental, son gallos cortos y fuertes, es lo único, chileno este de Fabres, y como te digo, mi papá enbrida da mucho más que yo, yo todavía estoy un poco más abierto en enbrida, pero, sí, tratando de buscar, estandarizar un poco todo el Galpón, ya no hacer tanto experimento, dejar las líneas, el inglés, el chileno y el oriental, ya metidas, o sea, ya que sean ingredientes, que siempre están dando vueltas, ¿no? En mi casa no hay, este es cuarto de sangre, este es media sangre, no, ya todo está, ya todo está metido, todo da vueltas, cruzo, y siempre está ahí, entonces, estandarizando, que tenga esos ingredientes, más el navajero de toda la vida, para sacar un gallo competitivo de cancha, ¿no? Recién este año, estoy empezando a cruzar entre medios hermanos, porque jugué un gallito en la asociación, que ganó dos veces libre, y la final del año pasado, el que jugó la tercera pelea, y el de la segunda, su segunda pelea, los tres, los dos ganaron muy bien, son hijos del mismo gallo, que es Chiquirín, que fue el padrío sensacional que tuvo mi papá, que me lo dejó a mí, ya de ocho años, yo le saqué en muchas camadas, sus hijos súper ganadores, pero era un gallo chiquito, que tenía todas las mezclas, una de blanca a la marrón, y nada, como te digo, tratando de buscar eso, y ver de dónde, de mi propia línea, buscar que darle un poquito más de alcance, porque mis gallos son metidos, les gusta meterse a pelear, y ahora el alcance es, gano peleas, pero muchas veces entran, pegan, pero salen muertos, porque son metidos un poquito cortos, y nada, tengo ya casi seis, siete años, manejando el alcance, no me ha ido mal, pero, como siempre, con lo mío, buscar que, competitivo, y eso va a ser, seleccionando bien, y cruzando, y como hablaba, este, Salvador, yo también amarro, y careo mis gallos, o sea, están hechos un poco a mi mano, a mi forma de amarrar, y puedo sentir ahí, lo que necesito, y lo que quiero, yo mismo los preparo, entonces, me da una sámpera, de lo que quiero, este, yo creo, más o menos, 50 gallos, llego a seleccionar 50 gallos, al año, que es lo que puedo manejar yo, ¿no? Si creara un poco más, se miría un poco el tema de las manos, así que con eso estoy tranquilo, y nada, tratando de, de superarlo un poco con lo que hay, la cancha está durísima, cada vez hay mejores gallos, este, gallos, la verdad que hacen todo, gallos de, libras que, en Cañete, en todos los sitios vas, y es súper competitivo, en cualquier coliseo, te juegan algo bueno, y hay que estar ahí, pues, ¿no? Intentando estar, a la par del resto, pero siempre, trabajando con lo mío, ¿no? Qué importante, qué importante lo que dices, como dije al comienzo, eres uno de los galopones, o de los, de las personas que, desde los, desde que vi jugar, desde la época de tu padre, es un, un tipo, un tipo de gallos que no ha cambiado, o sea, eso es digno de resaltar, y como tú dices, como siguen evolucionando las cosas, ya tú estás, te estás preocupando, un tema del alcance, y bajo esa premisa, tú has pensado en incorporar, de repente, alguna línea que tenga un poco de alcance, que pueda hacer, este, que pueda, este, pegar, como se dice, como decimos los galleros, con tus líneas. Sí, lo que pasa es que, o sea, me parece como que sería el, camino, fácil, si me falta alcance, pido un gallo con alcance, saco, y listo, ya está, pero quiero hacerlo yo, así me demore, ¿no? Ver de dónde saco, porque me pasa, esa, ella va a sacar a los grandes con alcance, pero no tienen la misma calidad, de mi gallo chico, porque son un poco más chatos, entonces, estoy en ese, si hago las cosas de un viaje, ya no es lo mismo, en una sola vuelta, volverlos alcanzados, tampoco va a ser, porque, no va a funcionar así, porque mi línea va a jalar a su lado, ¿no? Entonces, este, de lo mismo mío, voy seleccionando, ya este año tengo el lote de gallinas, ya son un poco más fuertes, un poquito más alcanzados, este gallito, que le estoy sacando a bastantes crías, que fue el que andó en la asociación, me está botando, gallitos un poquito más ligeros, un poquito más alcanzados, me demoraré un poco, pero quiero ver la forma, de hacerlo con lo, con lo mismo, con lo mismo mío, y, y siempre con la base de la casta, ¿no? saber que vas, confiado en el que el gallo va a ser lo que yo quiero. ¿Cuántas libras tienen tus gallos, más o menos, cuando, los que van a la cancha? Mis gallos son de nueve libras, tengo gallos un poco más grandes, pero, el problema es el alcance, tengo gallos de diez, once libras, pero siguen siendo un poco cortos, ¿no? Entonces, como te digo, son gallos, peleadores, que les gusta ir al, 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 al golpe, ¿no? Gallos, este, bastante perros, ¿no? Que les gusta la pelea, entonces, ahora hay gallos alcanzados, que te sacan las patas bien de afuera, y, y así llegan, Entonces, es, definitivamente, es, es una ventaja que doy, pero, nada, ahí está lo bonito, ¿no? Tentar de trabajarlo, y de ponerlo a la par con lo mismo que hay en Miguel Pum. Importante, importante lo que tú dices, hay muchos galleros que me, que por interno me preguntan, pues, te felicitan porque, sigues manteniendo la tradición que ha, que ha ser heredado, y, como tú dices, no sé, vas a seguir haciendo tu, tus mismas camadas, eh, tratando de lograr el alcance, y de seguro que lo, lo vas a lograr, eso sí, eh, eso, dalo por hecho, porque, te he visto jugar, y ya te falta un poquito, eh, en un par de cruces, de repente, con tus mismas líneas que estás haciendo, lo vas a lograr, ya estás en las puertas. Sí, en verdad, no me da, no me da miedo jugar a estos chicos, o sea, no tengo problema en jugar a los cortos, pero sí, sí, a veces se siente la pega, pero ojalá, pues, que vaya caminando la cosa, y ponemos a la par de, de lo que está en los valles ahora, que está durísimo en la cancha, pero no, está bien, bien duro. Sí, 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 qué bien, qué bien, Juan Diego, vamos a continuar con el programa, ahora nos toca conversar con, con Julio Fernández, Nespral, vamos a preguntarle a, a Julio, qué, qué proyectos tienes tú con tu galpón, qué líneas estás incorporando, cómo, cómo piensas afrontar la campaña, ya creo que este año, está un poco perdido, pero me parece que a partido club, le van a ver algunos campeonatos cortos, pero, en, en líneas generales, eh, cómo estás tú proyectando tu galpón, este, Coicoy. Bueno, este año, por lo que no se, eh, podía, no se puede, espero que no se va a poder jugar gallos, he estado, vendiendo, un poco animales, porque yo sí saco 150 gallos, más o menos al año, eh, más gallinas y todo, y los pollones, yo tengo población de 400, a 500 animales, a veces que es bastante, eh, he metido el chamo, el año, hace dos, dos, tres años metí el chamo, que me dio muy buen resultado, ahora los tengo en, en un cuarto, en un octavo, y están peleando muy bien, eh, de buen alcance, eh, buen peso, también no hay libras, no hay libras y medias, no muy, no muy fuerte, pero de buen alcance, así que, a los que se están llevando los gallitos, les están peleando muy bien, les pido que me pasen las peleas, para verlos, porque lo ideal sería verlos jugar, ¿no?, para ver qué, cómo lo complementas, qué, qué, qué le pones, qué, para complementarlos, y, a esperar, nomás, pues, no, ahí estamos sacando camadas nuevas, justo hoy día topé, o ayer toparon, un asil, un asil, que tengo bastante así, con un americano, y, le topó muy bien, así que ya le voy a empezar a sacar, desde, camadas, ahora con gallinas grandes, para darle, para darle alcance, pero, eso es lo que estoy trabajando, vamos a ver, este, lástima que no se pueda jugar, no, no, no se pueda ver en cancha, uno mismo lo que está pasando con los gallos, pero, hay que seguir leando, y a esperar, que empiecen las peleas. Eso, eso es el, ojalá, ojalá, porque todos estamos ansiosos, teníamos grandes proyectos, grandes camadas, que supuestamente, teníamos que jugarlo este año, pero, esta desgracia, del COVID, nos ha atrasado, pero, ojalá, Dios quiera, pues, que, en octubre, empecemos a jugar, a pesar parte, parte de los gallos. ¿Pero tú sabes, algo de que se puede empezar a jugar gallos? ¿Que se va a empezar a jugar gallos? Está, parece que sí, el Coliseo Abraham Buen de Cañete, está programando ya, para el, para, para octubre, si es que el gobierno, creo, empieza ya la cuarta fase, igual el círculo gallífico de Lima, también, me parece que, ya está, creo que sin público, ¿no? Algo así, estaban, sí, sin aforo, igual también la asociación de creadores de gallos de Ixra, también, parece que empieza en octubre, justo, a esta hora están haciendo el sorteo de frentes, ojalá que, después voy a enterar con quién me va a tocar, pero, bueno, ojalá, porque, y bueno, respetando, ¿no?, todos los, este, las distancias, el distanciamiento, todo eso, ojalá, porque, sabemos que están habiendo peleas clandestinas, y eso está un poco mal, ojalá que las personas que estén haciendo esos, esos campeonatos, lo hagan, si lo hacen, que, 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 que obliguen a los, a los que están yendo, que usen mascarillas, y, y, y hagan el distanciamiento que, que se debe, ¿no?, y que eviten tomar bebidas alcohólicas, porque ahí es donde se viene el contagio. Eso es lo que, quería, y, ¿cuál es tu gallo ahora que, este, Coicoi, qué tipo de gallo quieres tener? Como, como decía, este, Salvador, todo el mundo, los gallos están evolucionando, ¿no?, como quisieras, ¿cuál es tu gallo soñado para ti, Coicoi? Bueno, el, el gallo perfecto no lo hay, pero siempre estamos buscando el gallo ganador, que tenga las cualidades que se requiera para, que puedan ganar, aire, ahora, los proyectos de antes, eran gallos de aire, fuertes, que trepaban, se mordían, bajaban, que venían matando, ahora, con los americanos, y todos estos orientales, tienen, son gallos más defendidos, pero, muy, muy, muy certeros al pegar, hay que complementarles dándole tamaño, como dice Juan Diego, y, ahí yo estoy trabajando todas esas líneas, como digo, así, oriental, americano, todo como en líneas antiguas, y ahí van, van, van peleando, finalmente que tengo alcance, los gallos, que voy a la conformación, pero, hay que seguir, hay que seguir actualizándose, porque, de lo contrario, no, se queda uno, y, y los gallos no, no ganan. Claro, claro, ¿qué color te gusta? Bueno, ¿cuál es tu color? Yo siempre he sacado, gallos ajisecos, prietos, o negros, pero ahora, eh, por ahí, he sacado, unos calparas, eh, pero sigo con mis ajisecos amarillos, y ajisecos prietos, y por ahí negros, ¿no? No, en un, por ahí en un momento saqué algo de giro, pero, no saco ni francés, francuchos, y, con tal que ganen, como dice el salador, no, no, no interesa el color del gallo, y que sea bien conformado. Qué bueno, qué bueno. ¿Y piensas, este, reabrir tu coliseo, un bonito coliseo que tienes en Pisco, o lo, o no? No, ya es imposible, el terremoto lo dejó bien dañado, eh, por ahí lo tengo para, para pasear gallos, como un ruedo más, pero ya bien difícil, y a esta edad, ya a los cincuenta y seis años, salir a invitar, tomarte, ah, ya no, ya mucho, ya no, no creo que lo haga. bien, 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 Julio, vamos a continuar el programa, vamos a, a hablar ahora con, con Salvador Raikovic, eh, Salvador, quisiera que nos cuentes tú, cómo, tú preparas los gallos, por ejemplo, qué cosas haces tú, una semana ante los gallos, cómo los transportas, cuál es tu manera de preparar, si es que se puede, porque, hay galleros que no, prefieren no contar, son trabajos de años que, que han logrado, y ser exitosos en ese tema, no sé si tú lo puedes contar, Salvador. Sí, no hay problema, ¿no? Bueno, primero, primero, topa los gallos, pues, un mes antes, mes y medio antes de la, de, de cómo se llama, de los compromisos que vienen, ¿no? Topa los gallos, seleccionas un lote de gallos, me gusta seleccionar, por lotes, ¿no? O sea, si tengo 50 gallos, no, es imposible preparar, este, todos los gallos de una sola, de, de un solo momento, ¿no? Agarro de repente los gallos más terciados primero, que son los gallos que se ponen más rápido, ¿no? Los gallos más grandes, los, 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 los espero de repente un poco para la primavera, un poco para noviembre, ¿no? Generalmente el gallo, el gallo más grande pelea mejor en, en un clima más caliente, ¿no? Los gallos chicos terciados pelean mejor en, en un poco más de, climas un poco más fríos, y se ponen más rápido, entonces voy, voy, los muevo, ¿no? Los trabajo a, a dos manos, ¿no? Vueltas para, para una mano, vueltas para la otra, ¿no? Voy viendo cómo va el gallo en, en las vueltas hasta que empiece a abrir el pico, no le, no, no los maltrato de golpe, o sea, van subiendo la cantidad de tiempo, eh, según cómo se vayan poniendo ellos en la misma preparación, ¿no? La alimentación, básicamente, grano balanceado, ¿no? Eh, un poco de alfalfa, este, vitaminas, ¿no? Todas las vitaminas que ya las conocemos, ¿no? Eh, aminoácidos, también le doy a los gallos, eh, revuelos, uso, me gusta bastante el revuelo, como trabajan los piqueros también, ¿no? Me gusta bastante el revuelo, eh, avisarlos, ¿no? Y, bueno, una semana antes de que, que les toque jugar, pues, tres días antes les pongo su colchoneta, ¿no? Para que los gallos descansen, los tapo, ¿no? No, 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 no tienen sus mantas, los, los abro un poco más tarde, los hago que descansen, que conserven energía, los tapa más temprano, ¿no? La alimentación no se cambia, es la misma, en el momento de la pelea, bueno, trato de, de pasarlos de su casilla a la, a las caponeras, ¿no? Para que no haya mucho estrés, los llevo, los llevo al coliseo, le pongo sus colchonetas, trato de taparlos también un poco ahí, para que no se estresen en el ambiente, el, el, el radio de pelea se estresa muy, muy rápido, ¿no? Esos cambios de, de, de sitio, de maletines, si es que no están acostumbrados a entrar al maletín, hay gente que en sus preparaciones, también, este, los meten a los maletines, para que se acostumbren en el transporte, ¿no? O sea, hay, hay muchos factores que hay que ir ajustando, ¿no? Acuérdate que es un animal que no habla, entonces, este, no te va a decir cómo llega, no te va a decir, en el momento que llega a la casilla, ver, templarlo un poco con su agua, darle un poco del maíz, ver cómo, 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 cómo está, si está triste, si está alegre, tratar de conocerlos un poco, más a cada uno, ¿no? Para, para saber cuándo llegaron al coliseo, si están igual o no, o sea, hay, hay muchas cosas, detalles que, que, que uno debería tomar en cuenta al momento de llevarlos a, a pelear, ¿no? Para ver si están igual, y me gusta siempre que los gallos peleen, como los he visto topar en mi casa, si en mi casa entran, entran de una forma, pelean de una manera, me gusta que, que en el coliseo, peleen igual, ¿no? Ahora pueden ganar o pueden perder, o sea, tienen un rival al frente, las canchas son duras, siempre hay que respetar al, al contrincante que tienes adelante, ¿no? Es una persona que está haciendo lo mismo que uno, ¿no? Tiene un trabajo también, este, un trabajo de tiempo, depende con el rival que te toque, pero hay que respetar siempre al contrincante, nunca, nunca decir, bueno, este, tiene menos que yo, o algo de esto, ¿no? Siempre ponerle un, un buen gallo, tratar de tallarlo lo mejor posible, y que los animales peleen igual que en la casa, nada más, es lo único que busco, que peleen igual, y, y ver que efectivamente, pues, ¿por qué ganó? ¿Por qué perdió, ¿no? Porque los gallos, tú puedes, tú puedes armar un, un, un paquete de condiciones para un animal, pero siempre hay un rival que de repente, tiene el, el contraataque, o la forma de pelear diferente, y la navaja, esta navaja no perdona, pues, esta es una navaja muy, muy, muy ofensiva, es una navaja que el gallo de una pasada, te puede, te puede ganar una pelea sin tener el mérito necesario, no es como el gallo de pico, el gallo de pico es un gallo más, este, que puede, hay gallos tumbados que pueden voltearte una pelea, hay gallos tuertos que pueden ganar una pelea, ¿no? Son gallos más de resistencia, más de pleito, de tome y dame, la navaja esta es muy ofensiva, entonces, lamentablemente, pues, este, juegas contra eso también, ¿no? entonces, por ahí, tratar de que el gallo llegue lo mejor posible, y prepararlo lo mejor, que esté, que es un atleta, tratar de que esté en buena condición, ¿no? Que no le falte nada, que tenga sus vitaminas, ¿no? Darle todo para pedirle lo, lo, lo más preciado del gallo, que es la vida, al momento que lo juegas, O sea, no, no puedes llevar un gallo a una cancha, pues, sin darle todas las ventajas, que el gallo necesita para llegar ahí, pues, ¿no? Porque ya hay, ahí sería ya, pues, un timbero, una persona que no le interesa la crianza, un jugador, simplemente, y eso creo que no, que no está en nosotros, ¿no? Queremos que el gallo haga el mejor, y que represente a tu nombre, porque en realidad eso es lo que somos los criadores, ¿no? Nosotros creamos un animal, bien o mal, de la forma que pensemos que un animal sea, para que cuando lo pongas en una cancha, con el rival que sea, defienda tu nombre, al menos yo lo veo de esa manera, ¿no? Yo en el animal veo que es un animal que me va a defender, el trabajo que tengo, o que he venido haciendo, y me da las satisfacciones si gana o pierde también, porque considero los animales que pierden también, porque hay formas de perder, los considero también bastante, y trato de sacar conclusiones de tanto de haber ganado, como haber perdido, y que peleen bien, y que a la gente le guste, y que siempre haya un buen comentario del gallo, por más que haya perdido, y básicamente creo que eso es lo que queremos todos, ¿no? Y llevarlos en su mejor, en su mejor condición. Y, por ejemplo, hay muchos galleros que quisieran saber, por ejemplo, tú, el día que vas a jugar, ¿con qué tiempo de anticipación lo llevas al Coliseo, tus gallos? Mira, me gusta llegar temprano, ¿no? Me gusta llegar temprano, no me gusta que mi gallo descanse, depende de la pelea en que me toque, porque tenemos la ventaja que, que en la asociación hay un sorteo previo, sabes que pelea te va a tocar, ¿no? Entonces, pero sí me gusta llegar temprano, que los gallos descansen, ¿no? Tratar de llevarlos en el, en el, en el, en la mejor condición, con su aire acondicionado, este, que vayan los gallos cómodos en la camioneta, ¿no? Y, y que lleguen, que no lleguen cesando al Coliseo, o sea, darle el tiempo de descanso que necesitan, siempre los trato de llevar con, con un buen tiempo antes, ¿no? Para que puedan tener el descanso también ahí. Claro, muy buen consejo. Eso justo es lo que muchos galleros siempre, preguntan, ¿no? Los nuevos galleros, cómo los, los galleros experimentados, por qué tienen tanto éxito, porque hay muchos detalles, y que esos detalles conllevan a que, que sean exitosos. Muy bien, Salvador. Vamos a continuar con el programa. Vamos a preguntarle ahora a Robertito Spar, yo le he visto, por ejemplo, en todos los, las jugadas que él, que él ha participado, amarrar sus gallos. ¿Qué tipo de navajas te gusta, Robertito? Sí, bueno, yo amarro mis gallos, yo aprendí a amarrar cuando tenía 14 años, y desde que tengo 16 años, amarro todos mis gallos, y le he amarrado también a algunas personas, algunos amigos. ¿Qué navajas me gustó? Uso básicamente la hoja de olivo, la navaja hoja de olivo, yo trabajaba mucho con las navajas de Fico Calmet, que trabajaba, uf, por muchos años, usamos esas navajas para mirar las mejores que había, inclusive las forjaba en la fábrica de mi papá, ahí forjaba muchas navajas, y ahí veíamos el material, este, y esas navajas que más me gustaban. Cuando ya Fico se fue, este, el señor Casas hizo unas navajas, por un tiempo que Casas trabajaba con, trabajaba con Fico, y siguió haciendo unas navajas iguales, pero ya, ya bueno, él también, también falleció hace unos años. Ahora estoy usando unas navajas, buscando el modelo hoja de olivo, estoy usando unas navajas que trajo Paco Ceperac, que me han caminado bastante bien, y unas navajas de un señor de Guaral, que ahorita no recuerdo el nombre, que a través de Diego Cárdenas las conseguí también, pero el modelo es básicamente hoja, hoja de olivo, y también hay una navaja que es, que era un tipo de una navaja que utilizaba paloma flores, que era una navaja que partía recta, y después tenía una pequeña curvatura adelante, que siempre tengo dos o tres navajas de esas en mi, en mi estuche, que a veces se me ocurre ponerlas, caminan muy bien, caminan muy bien, pero yo siempre utilizo la hoja de olivo, me gusta de siete a tres cuartos, hasta siete y medio, eso es lo que, eso es básicamente lo que yo uso. ¿Quién te los asienta? Es bueno decir quién es, quién es, porque también hay que apoyar a los, a los que hacen las navajas. No, ahí me asentaba siempre Fico, Fico Calmet, y este señor Casas que te digo, y ahora que me asienta es este Johnny Coquiz, mando mis navajas a Ica para, para Johnny que asienta muy bien, se come media navaja no más con la sentada, pero, pero asienta muy bien, me gusta mucho la navaja. Yo he probado con varias gente de Lima, este, y no me han gustado, no me han gustado, el que más me gusta es Johnny. Entonces hago todo el esfuerzo, antes venía seguido a Ica, yo las traía, pero ahora, ahora tengo que ver cómo enviarlas, cómo me las mandan de regreso, y la verdad que soy bien contento con la sentada de Johnny. Qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tipo de acero es que prefieres? Los amarrones saben, el acero que están usando. El acero que viene en estas navajas. No, la verdad que no, cuando, cuando es el, el acero, este, cuando es mala calidad acero, navajas se rompen, que he tenido casos y no utilizo las navajas. Estas dos navajas que yo estoy usando son de esta gente, como le digo, las que trae Paco y las que, y las, este señor de Guaralco, ya se me dio el nombre, este, que trabajan con muy, de muy buena calidad navajas. No, no, no les pido un acero especial, no es que mande a hacer, no es que yo les dé el acero, nada, simplemente he probado y eso es lo que estoy usando en los últimos años. Qué bueno, qué bueno. ¿Y quién te enseñó a amarrar? Este, ¿Quién te enseñó a amarrar? me enseñó a amarrar mi papá, me tocó, me enseñó a amarrar, cuando tenía esa edad, él amarraba ante los gallos, y después, eh, fui con otra gente, como conversando, íbamos también donde Fico Calmet, con Fico también iba, y me, me corregía la navaja, amarraba con él, y después, con, después con amigos, ha sido, nosotros hacíamos muchas jugadas, ahí en el pond de Max Amodeo, este, he conversado mucho de gallos, ahí con, con Aurelio también, con el papá de Juan Diego, chusqueábamos gallos, como siempre hemos estado viendo ahí, navajas amarradas, y puntos, y eso es algo que, bueno, quizás últimamente ya no tanto, pero, cuando tenía, sé, pues 15, 17, 18 años, hacíamos mucho eso, nos juntábamos, amarrábamos, mirábamos, conversábamos con, con, con amigos criadores, y bueno, y ahí uno va sacando su, su, su punto, ¿no? Pero, sí. Claro, hay una cosa importante también, que de verdad que no, no hemos tocado, son las zapatillas, ¿tú qué zapatillas usas? Por ejemplo, tú lees una marrón, que tiene tallos. Sí, utilizaba las zapatillas de Fico, las zapatillas de Fico Calmet, que son las zapatillas que tenían la, la base de la, de, lo que va en la pata, amoldado a la pata del gallo, que eran muy buenas, a mí siempre me fastidian, porque tengo mis zapatillas todas rotas, porque es porque, yo, me es muy difícil acomodarme con una zapatilla nueva, este, yo las que uso, yo me compro, me regalan, busco, y las zapatillas, ahí tengo, no sé, decenas de zapatillas nuevecitas en mi casa, que las tengo y no las uso, porque no, no me acomodan. Más bien, busco volver a conseguir un buen cuero, volver a ponerle al, al mismo molde, y esas son las que uso. Y eso es lo último que he conseguido, la de este señor Casas, eh, no, no sé, no me acuerdo ahorita, casi, Julio, no, este, y bueno, esas son las que uso, los moldes antiguos de fico, con un buen cuero, y las voy, este, parchando, y volviendo a, a reconstruir, digamos. Qué bueno. Muy bien, son detalles que, que de verdad que, eh, varios galleros, muchos galleros, quieren aprender, muchos galleros jóvenes, ¿no? Y otra pregunta, ¿cómo haces tú para, en la preparación de tus gallos? ¿Cómo los preparas? ¿El día que vas a jugar? ¿A qué hora los llevas? Porque sé que viajan. Sí, a mí me gusta, eh, que el gallo esté suelto. La preparación consiste en una soltura, del animal. Yo los pongo en, en revolcaderos, o casillas, que los gallos, se, están cerca unos de otros, donde los animales están en constante movimiento, y el gallo se va preparando, prácticamente solo, y lo acompaño con unos paseos, paseos suaves, en el, en el ruedo, unas cuantas vueltas, a lo que el gallo quiera caminar, lo que el gallo quiera caminar, mientras esté suelto, sin estar atracado, mientras camine, normalmente. La semana pasada, tuvimos unas, unas, este, acá dos ponentes, que hablaron, hablaron de la preparación, de una preparación, hablaba Humberto Santamaría, de una preparación moderna, que se está usando, pues, en, en México, que hay cosas interesantes, que se pueden adaptar, ¿no? Porque, digamos, el gallo mexicano, no es el gallo peruano, pero hay cosas, hay cosas que se pueden adaptar, y caminarían muy bien, y teníamos a, a Luis Robles, que hablaba de la preparación, más o menos tradicional, que, él, él hablaba de algo que para mí, es muy importante, de que uno siente al gallo, cuando está, uno se da cuenta, cuándo, cuándo está el gallo puesto, y la clave, la clave de jugar un gallo, es jugar el animal que esté puesto, en el momento, que uno se da cuenta, y en eso siempre hay una constante lucha, porque uno tiene en mente, pues, el gallo que topó bien, quién le pegó al otro, quién es hijo de tal, pero no te estás dando cuenta, que el del costado, es el que realmente quiere pelear, y el gallo, que está con ganas de pelear, que está preparado, que está suelto, él solo te avisa, cuando, cuando pelea, y podemos tener 40 años en la crianza, pero nos seguimos equivocando en eso, porque sacas al final el que topó mejor, y evitas el gallo, que está en el mejor momento, para llegar al coliseo, me gusta llegar temprano, me gusta que los gallos descansen, por lo menos 3 o 4 horas, un poco más, si es que voy a viajar, que el gallo llegue bien, que no llegue cesando, que no se extrañe, que veas el animal, que esté, lo mismo que te digo, que esté en un, en buenas condiciones, que esté, que esté alegre, que esté movido, que esté, gorjeando, que, que el gallo, que, que no le haya afectado en nada, ni el viaje, ni el carro, ni el maletín, ni el, ni la nueva casilla, ni la nueva colchoneta, entonces, con eso es bueno llevarlo un tiempo antes, para ver al animal, verlo como está en la cancha, entrar varias, hay unos que llegan, dejan sus gallos, y recién entran al pón, cuando ya les toca la pelea, uno tiene que estar entrando, estar viendo, y, y estar, el animal, si bien, como dices, Salvador, no, no, no habla, pero te, te avisa, tiene una serie de detalles, que aunque se comunica contigo, y cuando uno más los interprete, va a sacarle mejor provecho, o sea, al animal, el que es malo, va a seguir siendo malo, pero, pero la cosa es llegar a poner al animal, en, en el mejor momento, de que esté, para que, y ahí va a desarrollar, su real juego, y va a tener una mayor ventaja, digamos. Otra pregunta, que, que varios me han hecho también, me han preguntado, en el transcurso de la semana, ¿tú careas los gallos? O sea, he visto que, hasta publican en el Facebook, se paran de arriba, agarran, y el gallo se lea, y les patee. Sí, eh, lo he hecho a veces, a veces lo hago, a veces no lo hago, eh, siempre unos días antes de la jugada, unos tres, cuatro días, a veces los, como parte de la preparación, como para ver si el gallo está atento, está mosca, está suelto, se les hace una pequeña, un pequeño careo, eh, no lo pondría como ley, lo pondría, si ves a un gallo, que le ves algo diferente, podrías poner para verlo, un gallo que está medio, que no lo ves bien, lo puedes meter en una careada, para ver si está, realmente bien o no, pero, eso ya depende, depende del criado, lo he hecho, me ha caminado bien, lo he hecho, me ha caminado mal, no lo he hecho, me ha caminado bien, o sea, es como algo más del, de la cría, del, de los pasos que hay que darle antes a, del gallo antes de llevarlo a la cancha. ¿Cuántos días antes tú topas tus gallos, por ejemplo, antes de una jugada, cuántos días? A mí no me gusta topar mucho, eh, los gallos, ¿no? Me gusta topar bastante los pollones, los gallos no mucho, este, yo, tengo un problema en los últimos años, que los gallos me mudan, me acaban la muda muy tarde, entonces, lo ideal sería hacer un tope general, y un poco diferenciando los gallos, pero, en mi caso, los gallos se van vistiendo lentamente a medida del año, entonces, voy preparando los gallos, los gallos que están, que están más vestidos, o sea, espero que el gallo esté más vestido, que esté ya en unas ciertas condiciones, para recién empezar a preparar, ¿no? no se trata de preparar cualquier gallo el que te provoca, sino, el gallo tiene que estar en unas condiciones, para recién ponerlo a preparar, y, este, normalmente, cuando tengo que topar para un evento, si no he hecho un tope previo, antes de la preparación, me gusta toparlo unos 10 días antes de la pelea, y de ahí que descanse, ese es, pero si el gallo lo he topado, no ha jugado, ya no lo vuelvo a topar, si es que lo vuelvo a jugar en corto tiempo, ¿no? he escuchado las dos versiones, hay gente que le gusta topar mucho sus gallos, hay gente que no los toca, a mí me gusta topar poco, digamos que, el promedio de mis gallos, van con dos topes a, a la cancha, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien, son cosas, muy importantes, que yo sé que, muchos galleros que están viendo el programa, están tomando apunte, porque ustedes son, galleros exitosos, vamos a continuar, con el programa, y vamos a preguntarle a, a Juan Diego, González Vigil, a él también, este, le he visto, él como, igual que, que Salvador, ¿no? Él carea y amarra, este, sus gallos, ¿qué tipo de navajas usas, Juan Diego? No, igual, hoja de olivo, y uso entre 7, y 7, 3 cuartos, uso navajas chicas, casi siempre hoja de olivo, no he cambiado, mucho, he tenido las navajas que habla Roberto de Paloma, que me las mandaron hechas, de ese mismo molde, pero mexicanas, que funcionan bien, pero no son fáciles de poner, y no son para todos los gallos, este, pero no, no varío mucho con el tema de la navaja, uso la hoja de olivo, este, sin cosas raras, 7,5, 7, y 3 cuartos, he usado navajas de 7, 7, 2 líneas, no, mi gallos son, como te digo, un poco cortos, y, y, y son repetidores de las patas, ¿no? Tampoco es que me aloca tener una navaja demasiado grande, eso, y, eso es lo que uso básicamente. ¿De quién son esas navajas? ¿De dónde provienen? Igual, más o menos lo mismo, ¿no? Me ha pausado las navajas de Fico de toda la vida, después de que Fico ya no estuvo, tuvimos un tiempo que nuestro amigo José Choy, nos mandó los modelos, con acero mexicano, las navajas hechas allá, que caminaron muy bien, pero fue difícil encontrar a la persona que las afile, porque, acá a veces las calentaban un poco y se despuntaban, que las navajas venían, después trabajando con Juan Jurado, que también trae, trae buenas navajas y buen acero, con el modelo que se puede utilizar en la, en la asociación, que es la navaja que sale recta del aro, que no tiene concavidad, la navaja, toda la vida, yo la uso para todo, cuando voy a Cañete, cuando voy a cualquier lado, no, 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 ahorita me está afilando Freddy Flores, que me afila, el espectáculo de 10 puntos, la navaja me las tiene, no se me, desde que he empezado con él, no se me haya apuntado una sola navaja, y, nada, a veces que no puedo ir al Coliseo, o lo que sea, también le, le confío a mis gallos, para que los amarre, los caré, alguna vez cuando no, no me toca ir, así que con el trabajo de tiempo, y la verdad que me ha ido súper bien. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo haces Juan Diego? Por ejemplo, tus gallos, este, antes de, de jugar, ¿cuántos días antes tú los topas, o seleccionas tus gallos? Yo también, más o menos voy por ahí, ¿no? Yo, para mí, este, sin contra, para eso hay que convivir, y estar todos los días, este, no me hago, muchos problemas con la preparación, porque hay algo importante en los gallos, que es difícil de hacer, cuando eres deportista te vas dando cuenta, el gallo es un animal, que tiene segundos lo que va a hacer, o sea, las dos, tres primeras patadas, pueden definir el destino de la pelea, que la pelea se alargue, o tenga que meter un gallo más patadas, ¿no? O que vaya a las tablas, no es lo normal, o no es lo ideal, entonces, el gallo tiene que ser reactivo, tiene que ser un gallo que, o sea, el gallo tiene que estar, y estar ágil, tiene que estar en su punto, para dejar todo lo que tiene, en los primeros 10, 15, 20, 30 segundos, el resto, lo tiene que hacer ya con lo que tiene adentro, con su, con la casta, y con las ganas de pelear, porque, es seguir peleando, si tú quieres preparar a un gallo, para que esté puesto, para más tiempo de eso, simplemente, se te va a pasar de preparación, y es muy fácil, pasar a un gallo de preparación, entonces, lo preparo bastante suave, para que estén, para que estén en eso, más que todo desestresados, y en su punto, los pongo en revolcadero, dos semanas, de ahí los bajo a casilla, y los saco simplemente al ruedo, los saco al ruedo, y me meto ahí un rato a mirarlos, a verlos cómo están, me siento afuera, me paro con un gallo, le doy vueltas al ruedo, para ver cómo están, no los camino, no les hago muchas cosas, tengo los más bien, y ahí voy viendo, preparo lotes de 10 gallos, lotes de 12 gallos, para topar y separar, normalmente, topo un mes antes, y 15 días antes, y si se me ocurre, 3, 4 días antes, le meto una visada, lo suelto en el ruedo, voy con un picador, pero si veo que el gallo está, le meto al ruedo, guardo el picador, y guardo el gallo, y ahí voy viendo, cómo se ponen a punto, no me hago muchos problemas, con la preparación, o hacerle demasiadas cosas, sino más que todo, que el gallo esté desestresado, y buscarle su punto, de que esté en el día, y reactivo, porque como decía, hay gallos que los preparan de maravilla, y llegan el día, y pelean mal, los topas 20 días antes, y topan fenómenos, y el día que lo llevas a la cancha, no están en su día, están en un ciclo, que no es el de ellos, y pierden, entonces, hay que estar, hay que estar bien atento, con eso, cuando está en su día, o sea, cuando está yendo, hacia su pico de, de rendimiento, y eso no, no suele ser fácil, entonces, este, durante la preparación, es más que todo, verlos, para ver en qué momento, o qué gallo es el que está en su día, o va a estar en su día, el día. ¿Y con qué tiempo de, llevas tú, tus gallos al coliseo, por ejemplo, cuántos, cuánto tiempo tú le das, para que tu gallo descance, todo eso? Igual los llevo temprano, yo no uso, los gallos temprano, este, para que no, para que tengan problemas, les pongo agua, no tengo problema con el agua, me parece que el animal, para desarrollarse, tiene que estar siempre hidratado, no en exceso, pero siempre tiene que estar hidratado, pero como decía mi papá, los gallos tienen que ser rústicos, ¿no? A donde los lleves, es temprano, y es tarde, el gallo tiene que llegar bien, ¿no? Lo ideal, es llegar temprano, hacer todo bien, pero el gallo tiene que estar, este, acostumbrado, acostumbrado, o preparado, para cualquier situación, y estar siempre que van a despeñar. Y bueno, y a ver, como eres amarrador también, me están, me están preguntando, ¿con qué tipo de zapatillas usas tú? ¿Con qué zapatillas amarras? Lo mismo, yo tengo amarrando bastantes años, y debo haber usado en todos esos años, tres zapatillas, ¿no? La nada la uso hasta que ya la tengo que botar, este, las patas de mi gallo son bien parecidas, yo tengo, o sea, yo cuando empecé a amarrar, amarraba los gallos de mi papá, y los gallos de mi papá tenían las patas igualitas, todos eran las patas igualitas, la estaca en su sitio, el dedo bien, entonces eran gallos relativamente fáciles de amarrar, no me dejaba amarrarle gallos a nadie más que los de él, porque era así, pues era bien estricto, entonces mis gallos suelen tener las patas parecidas, más o menos bonitas, y tengo una o dos zapatillas que uso, como Robertico, la zapatilla que te acomoda, la usa siempre, y si hay algo que corregir, le vas poniendo alguna calza, o lo que sea, pero uso mis zapatillas de toda la vida, ¿Qué tiempo tiene tus zapatillas? ¿Ah? No te escuché. ¿Qué tiempo tienen ya tus zapatillas, que las tienes en uso? Tengo una que ya la debo tener, ya va a tener tres años, y la anterior la usé los otros tres años, pero le doy hasta lo último. No se me hace sencillo cambiar las zapatillas, ¿no? Claro, claro. ¿Y qué vitaminas utilizas, Juan Diego? Para tus gallos, por ejemplo. La verdad, utilizo vitaminas, este, bueno, yo también soy preparador de caballos en el hipódromo, y hay un hipódromo bueno que se puede usar en los gallos, este, el Red Cell, pongo B12, y más que todo eso, entre, lo más es B12 durante la preparación, el Red Cell que les ayuda, que les ayuda bastante, y una buena alimentación, ¿no? Yo pregunto, así que con eso, con eso estoy tranquilo, ¿no? Claro, claro. Y este, ¿cada qué tiempo tú le pones la B12, por ejemplo, a tus animales? Normalmente arranco 22 días antes, y si da 6 días, le pongo hasta, hasta 4 días antes de pelear, que se la quiten, y el Red Cell lo uso hasta una semana antes, ¿no? 3 veces por semana. ¿Cómo es eso? ¿Es oral, bioral? Sí, sí, es un producto en el hipódromo que se usa bastante, para los caballos de carrera, este, es bastante bueno, y tiene todo, tiene aminoácidos, tiene todo. ¿Cómo se llama, cómo se llama el producto? Lo uso, lo uso solo en la preparación, Red Cell. ¿El nombre cuál es? Red Cell. Ah, Red Cell. Red Cell se llama el producto. Ya, porque me están preguntando por internos. Ya tiene un secreto, ¿ves? No se llama el producto, dile, dile, pero no se ponen bien los vayos, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Obviamente, vitaminas, todo natural, ¿no? Porque se habla, se habla bastante del tema de la, del doping, y, y, toda esa parte de las, de las cosas supuestamente prohibidas que se usan en los vayos, y, bueno, hay que tratar de contrarrestar con gallos buenos. Pienso que es un mito eso de lo de, como le dicen, lo vamos a pichicatear a los gallos, y yo, de verdad que no he comprobado hasta la fecha. Me parece que son mitos y hay, se han creado leyendas, pienso, que hablaban de muchos galleros, y pienso que esos gallos eran muy buenos, de mucha casta, y ya el gallero empezó a, los galleros empezaron a, a crear leyendas, mitos, que no, que le puso tal cosa, que le hizo tal cosa, que le hace tal cosa, bueno, son, yo pienso que son leyendas, porque no, bueno, no, no tengo, particularmente no, no tengo, alguien, o sea, que yo haya visto, ¿no? Y si, me han comentado, pero no, no les he creído, no les he creído. Bueno, vamos a continuar con el programa, ya la, en la última parte, vamos a, a Julio Fernández Nezcral, a ver que, qué consejos, tú les darías a los, a los nuevos galleros, y, qué les, qué les aconsejarías, y, y tus palabras finales, Julio. Bueno, que los, en la crianza de gallos, hay que tener mucha perseverancia, no siempre, porque, compras gallo bueno, con gallina buena, te salen buenos, eso, bueno, ya lo han dicho, hay que cruzar, ir probando, tener paciencia, alimentar bien esos animales, y buscar qué conseguir de animales, de galleros, que conozcan, o que tengan, pues, alguna trayectoria, para que, no sufran desilusiones después, ¿no? Que se hagan gallitos ahí, consiguen cualquier gallito por ahí, y esperan resultados muy buenos, que, no, no los van a obtener. ¿Y tu palabra finales? Bueno, un gusto, estar con ustedes, contento de no haber sido el mayor, gracias a Salvador, y, la verdad, no, no pensé reunirme, dije estar dos horas hablando de radio, pero estaba entretenido, escuchando, aquí a todos, así que, con gusto, la próxima es, me invitas a normal, pensé que te iba a aguantar dos horas, sentado. No, la verdad que, el tiempo pasa volando, de verdad, de ley. Habla de lo que te gusta, se pasa rápido el tema, no pensé, entonces, ha pasado casi las dos horas. Aprendiendo de gallos, y como le digo, a mis amigos, a mis hijos, es como si tuviera una maestría de gallos, sábado a sábado, sentado dos horas, aprendiendo, nutriéndome, de conocimientos. En los gallos nunca se acaban de aprender, siempre, siempre aprendes algo cada día. Y hoy día he aprendido varias cosas, aquí escuchando a los señores, aquí a mis amigos. Sobre todo, sus secretos de, de Juan Diego, muy buenos. Muchas gracias. La vitamina es básico, ya, perfecto. Muchas gracias, Juan Coby, por haber aceptado la invitación, de verdad que, de parte del programa, muy agradecido. A ver, pues, vamos a programar de repente en otros futuros programas, de tratar de invitarte para tocar a los otros, otros temas también de la gallística. Muchas gracias. Mucho, mucho, Vicente. Aquí me quedo escuchándolo. Sí. Bueno, vamos a continuar con Salvador Raicois, con Salvador, no lo conozco personalmente, pero, como conversamos el otro día, cerca de dos horas, es como que ya lo hubiera conocido de toda la vida, un gallero muy pasionista, una gran persona, y la verdad que, ha sido un gusto tenerte acá en el programa, y quisiera, pues, que, que, que nos digas, y que digas a todos los amigos galleros que están viendo el programa, pues, qué consejos tú les darías, para la crianza, la unidad familiar, como tú tienes con tu hijo, con tu padre, que de verdad que, es una bendición eso, ¿no? Sí, lógicamente, bueno, yo creo que, que, que el mejor consejo que se le podría dar, es, tratar de, de buscar, lo, el animal que, que a cada uno, le gusta, que le gusta, porque lo más desagradable, es criar algo que, que a uno no, no, no está contento, satisfecho con, con lo que tiene, ¿no? Pues, básicamente, eh, buscar lo que a uno le gusta, llegar a su objetivo, ponerse en un objetivo, para llegar, sobre la cría, esta es una pasión, esta es una pasión, por eso estamos tanto, y nos podríamos quedar, horas de horas, conversando, hay muchas anécdotas, que se han quedado, tanto Roberto, como, como Juan Diego, este, hemos estado en canchas, conocemos muchas historias, muchas cosas, este, que le pongan pasión, traten de involucrar, a los hijos en esto, porque, esto no es tan, cruel, como la gente lo, como la gente lo quiere, pintar, este, no sé, es, como te puedo explicar, para mí es un defogue, es una satisfacción, son logros, cuando veo que los animales, progresan, y pelean como uno quiere, son logros, personales, son metas cumplidas, son, este, ver a la familia contenta, ver que el día de mañana, pues, estás dejando una aposta, y que, y que lo están haciendo bien, este, son muchas cosas, pues, que están metidas, dentro de esta pasión, y esta, y esta cría, ¿no? entonces, básicamente, no desmayar, en, 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 en lo que uno busca, uno se cae, se vuelve a levantar, tratar de asesorarse bien, tratar, tener bien los animales, darles mucho cariño, mucha pasión, para que te den el resultado, que tú quieras, hacer las camadas conscientes, no hacer una camada, por, porque este es el gallo de fulano, y este es el gallo de mengano, averiguar bien los orígenes, este, crear familias, eh, básicamente eso, ¿no? Eso sería, el, el, el mejor consejo que le podría dar, al menos eso es lo que yo, le, le daría a, alguna persona conocida, ¿no? Que tenga paciencia, y, y, y criar lo que a uno le gusta, ¿no? Básicamente eso, Y de ahí, pues, agradecerte, pues, por la invitación, por estar con todos, con todos ahí, conversando, cambiando ideas, conociéndonos, este, y, y la gente que nos escucha, pues, espero que, que haya servido algo nuestra, nuestra participación, pues, para poder dar las experiencias pocas o muchas que tenemos, ¿no? Yo creo que básicamente estos programas ayudan mucho para, para crear más afición, para tener más pasión en, en lo que nos gusta, ¿no? Darle un abrazo también a los, a los hermanos, criadores de Pico, que también es una gran familia, una familia grande, tan apasionada como la nuestra, y, y bueno, y básicamente, somos uno solo, ¿no? Somos uno solo, eso, eso nunca hay que perder esa visión, juntos vamos a ser fuertes, siempre, ante cuerpo, y la adversidad, ¿no? Sí, qué bueno, qué bueno, y justo, has, has tocado un tema de, la unión de todos los galleros, tenemos que estar preparados, el 2000, el próximo año, se nos viene, yo pienso, un año difícil, por parte de los animalistas, me imagino, van a seguir, tratar de querer prohibirnos nuestra pasión, y ya hemos pasado una amarga experiencia, anteriormente, gracias a Dios, no se dio, pienso que ha sido una suerte, no, que no, no nos hayan prohibido los gallos, yo creo que tú eres una persona referente, para tratar de, de unir, vamos a ver si hacemos otro programa, ya con un fin, de tratar de hermanarnos, con los criadores de gallo de pico, y navaja, ¿no? Tratar de llevarnos, porque me parece que estamos un poco distanciados, y más que todo, teniendo en cuenta, pues, de que se nos vienen años, este, difíciles, por parte de estos animalistas, que yo no sé que, no nos entienden, y lo que, y es más, hasta nos tratan, nos bloquean las páginas, cuando hacemos subastas, que son fines benéficos, eso es increíble, esta gente, pienso que tienen un instinto, más, el muy malo, y nos, nos dicen a nosotros, que nosotros somos las personas áricas, cuando ellos, creo que son las personas insensibles, que se escudan en algunas ONGs, y algunos partidos políticos, y quieren que hagamos lo que a ellos les gusta, ¿no? Y quieren que desaparezcan nuestras tradiciones, te comprometo pues, Salvador, para un próximo programa, para hablar ya netamente, sobre el tema ya, un poco más allá de, con los hermanos galleros de Pico. Con mucho gusto, con mucho gusto, este, acuérdense que los animalistas, están movidos por dinero, por ONG, como tú bien los has dicho, nosotros estamos movidos por la pasión, mira lo que han querido hacer, con la plaza de Hacho, no sé cómo lo habrán hecho, han querido sacar resoluciones, aparentemente no va, no va a prosperar, según las conversaciones, que he podido tener con gente, la orina, que dice que eso, eso no va a prosperar, ojalá que sea así, pero son pasos, o manotazos de abogados, porque, me imagino que lo, lo que hemos ganado, en los tribunales, no nos lo van a poder, no nos lo van a poder quitar, pero, siempre hay que estar juntos, unidos, por, por esta afición, la afición del gallo de combate, no llamemos que sea de navaja, o de pico, es un gallo de combate, que, que admiramos, cualidades de unos, cualidades de los otros, tenemos la misma pasión, la gente de Piquera, también es una gran familia, que, siempre hay que estar, creo que unidos, y, y cercanos, para cualquier momento, que se nos quieran, eh, burlar nuestros derechos, y estemos juntos, y podamos defendernos. Vamos a continuar con el programa, a ver, vamos a ver, con Robertito Spar, queremos, pues, saber que, que nos diga, pues, qué consejos tú, les vas a dar, a los, a los galleros, a los nuevos galleros, eh, que te están siguiendo. Bueno, a los nuevos galleros, le diría, que identifiquen, qué tipo de gallo les gusta, tal cual, lo que, lo que dijo Salvador, a veces, amigos que quieren empezar a criar, me preguntan, oye, tal criador es bueno, tal otro es bueno, sí, muchos son buenos, pero identifica qué gallo te gusta, qué gallo quieres lograr, qué te gustaría tener, y anda mucho a los coliseos, y sigue a los, a los que están jugando gallos, y ver dónde está lo que tú quieres, y, buscar a los criadores, principalmente criadores de animales, hay gallos buenos, que puede tener alguien, que puede comprar, o puede, salirle de suerte un animal bueno, eso no, eso, eso no te va a llegar, no te va a llevar a ninguna parte, el, el criador es el que concentra, y el que vas a, vas a tener algo, que te va a transmitir lo que tú quieres, tú escoge qué te gusta, no, no busques porque alguien gana, este, buscar el que está, el que, el que gana más, el que ganó en tal campeonato, sino sigue tu, con tu pasión, con lo que a ti te gusta, con lo que, al final, el gallo juega un momento, pero tú lo tienes en tu criadero, pues dos años, tú lo ves todos los días, lo topas, lo tienes, tu, tu pensamiento está en las camadas, en lo que tú quieres lograr, entonces cría lo que a ti te gusta, y lo segundo, respeta a los animales, aliméntalos bien, tenlos en un buen sitio, ten los animales que tú puedas mantener, para que estén en las mejores condiciones, el gallo, al final, da la vida por, por su criador, y lo menos que podemos hacer nosotros, es darle las mejores condiciones, durante toda su vida, para que al final, el gallo nos demuestre, al final de ella, entonces, eso básicamente, sigan, observen mucho, observen mucho, el animal, hay muchas cosas, que el animal, te dice, te transmite, de alguna forma, y uno a veces, no los, no los ve, entonces, ahí está, creo que la clave, de ir aprendiendo, de ir viendo, cuál es la mejor forma, de que el gallo, pueda llegar a la cancha, claro, que bueno, mira, es increíble, que esto de los gallos, es, es a nivel nacional, y, y, de todo el Perú, están siguiendo el programa, ¿no? y, de verdad que, me dicen, dale mis, felicitaciones a, a Roberto, a Juan Diego, a Salvador, y a Julio, son galleros, de verdad que, que lo han demostrado, en la cancha, lo siguen demostrando, y quisiera aprovechar también, verdad, pues, este, mandar un saludo, a Quillabamba, para mi primo, Slander, Ríos, es un gallero, también fanático, y fans del programa, me dijo, si no me manda saludos, me voy a molestar, y, igualmente, a mi otro primo, a Beto Echegaray, de Andahuaylas, te manda muchos saludos, Juan Diego, me dice, dale mis saludos, ya lo vas a ver, seguro en el programa, posteriormente, y, lo felicita también, por, por ser tan transparentes, y, ser buenas personas, y, ya pues, yo pienso que, hay muchos, me pasaría todo el programa, si, si empiezo a enumerar los saludos, de todos los galleros, del Perú, ¿no? Eso es lo que te quería comunicar, y, ¿cuáles son tus palabras finales, Roberto? Puedo agradecerte, Vicente, por esta iniciativa, deberíamos tener más, más programas de gallos, conversar más de gallos, como te decía al principio, el coliseo es una parte importante, de los gallos, pero el coliseo es la parte final, de todo un trabajo, de muchos años, la verdadera crianza, está en, en el galpón, está en, en la observación, está en, cómo uno va consiguiendo los objetivos, que, que está, que, que piensa, ¿no? y va haciendo las camadas, va aprendiendo los animales, va viendo qué cosa va a hacer después, y, este, eso también es muy importante, es muy importante conversar, y ver, y ver de esos temas, más, entonces, voy a mis felicitaciones de nuevo, para ti, para Juan Carlos, y que hay muchos más programas de estos. No, gracias a ti, Roberto, eres una persona muy correcta, dentro y fuera de, de las canchas, como se dice, y es un ejemplo, que, para muchos galleros nuevos, que tienen que seguirte, y también, dale mis saludos a tu padre, un tipazo, una gran persona, ojalá pues, que tenga muchos años más de vida, yo pienso que, con esta pasión de los gallos, este, va a seguir siendo así, tan lúcido, dale mis saludos, y te agradezco muchísimo, te agradezco muchísimo, Robertito, y, y vamos a continuar con el programa, con el, nuestro invitado, creo que es el más joven, Juan Dio González, Vigil, de verdad que, te agradezco bastante, que hayas aceptado, estar en nuestro programa, la verdad que eres una persona, también, digno de invitarse, porque, uno, porque eres un gran gallero, y otro, porque eres un gran deportista, quisiera pues, que, 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 a ver, que él decidió a los galleros, y también, a los futbolistas, que son galleros, también, cómo has hecho, o no, ya nos contaste, pero, qué consejo nos darías, Juan Diego. no, criar compasión, criar el gallo que te gusta, dedicarles tiempo, y sobre todo, presentarlos bien en la cancha, ¿no? Darles todo lo que necesitan, para que, para que al final el gallo lo sueltas, tú te sientas a mirar, pero dan, dan la vida por uno, ¿no? Así que, criarlos y jugarlos con pasión, y, y eso es lo, eso es lo más, eso es lo más importante, ¿no? Gracias por la invitación, ha sido un gusto, a mis amigos, futbolistas galleros, que, que complementen un poco el deporte con los gallos, que es bonito, se puede aplicar bastantes cosas que hemos visto en los entrenamientos en el fútbol, como el tema de los gallos, y que nada, que cada vez hayan más, hayan más oyentes del programa, que estén involucrados, y gracias por la invitación, en cualquier otro momento, feliz de acompañarnos de nuevo. Muchas gracias, Juan Diego, de verdad que, hoy día ha sido un, muy, un buen programa, hay muchos comentarios, de los que han estado viendo el programa, muy agradecido, muchas gracias, Julio Fernández de Pral, muchas gracias, Salvador Raikovic, muchas gracias, Roberto Esparc Pinillos, y muchas gracias, Juan Diego González Vigil, por haber estado en este programa. Vamos a continuar el próximo sábado, con unos invitados, también especiales, que ya lo estaremos dando a conocer, el día de mañana. Adelante, Juan Carlos. Bien, doctor, no queda más que decirles, a los expositores, a los panelistas, de hoy, invitados, de lujo, como es cada semana, muchísimas gracias, por su tiempo, qué bonito, el poder compartir, y poder conocer, hemos tomado nota, de cada detalle, lo vamos a dar a conocer, en los próximos días, y semanas, los resúmenes, en diferido, a través de la página web, acompañado con una nota, porque la gente, como lo dijo el doctor Vicente, es como una maestría. Gracias nuevamente, a cada uno, doctor Vicente, la valla sigue alta, en invitados, y desde ya, los invitamos, para el próximo programa, que tenemos novedades, hasta el próximo programa, y muchas gracias a todos, nuevamente. Necesitas energía, energía que te mueva, que te lleve adelante, VOLT, máxima energía, VOLT, te activa. VOLT, máximos, es una marca peruana, del grupo empresarial, Alien Perú, dedicada a la formulación, y fabricación, de alimentos balanceados, que buscan los mejores resultados, de crecimiento y bienestar, en tus aves de combate. Máximos, opera con los más altos estándares, de gestión y producción, para competir a nivel nacional, e internacional. Por ello, contamos con un talento humano, altamente calificado. Nuestra fábrica, ubicada en Ica, cuenta con modernos procesos, que nos permiten automatizar, una gran variedad de productos, tales como alimentos, para gallos a navaja, gallos de pico, entre otros productos, de nuestra marca, Maximus. Esta moderna fábrica, de alimentos balanceados, cuenta con un proceso, de premezcla y mezcla, de las semillas, para tener un pellet homogéneo, con todos sus componentes, nutricionales. Luego, sigue la etapa, de precocido. Aquí, los almidones, pasan por un proceso, de gelatinización, para obtener, una mayor absorción, de nutrientes. Este proceso, también elimina, los antinutrientes, de los cereales, lo que hace, que el alimento, sea altamente digerible, dando el mejor resultado, en nuestro producto terminado, y obteniendo, la palatabilidad, que el animal necesita. Finalmente, luego de ser, pelitizado en caliente, pasa por tamices, se entría, y es empacado. Maximus, es fabricado, con la mejor calidad, de materias primas, sin reprocesos, y aporta, los nutrientes necesarios, para el desarrollo, y crecimiento óptimo, de aves de combate, como gallos a navaja, y gallos de pico. Toda esa calidad, hace de Maximus, un producto premium, a precio justo. Maximus, máxima absorción, de nutrientes. Maximus, máximo en nutrición. Necesitas energía, energía que te mueva, que te lleve adelante. Volt, máxima energía. Volt, te activa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!